¡Suscríbete al canal! Es tope maja y mazo chula. Ya sabéis que todo lo que donéis, todos los bits, todo lo que nos entre, saldrá para el teléfono de la esperanza. Hemos anunciado ya un par de cosillas, sonidos y regalitos en general que vamos a tener a lo largo de todo el mes con vuestras donaciones. Si ya habéis hecho alguna antes de activar la cuenta, acordaos de decirnoslo, de mandarnos lo que os dé el teléfono de la esperanza a cambio de vuestro recibo. Y entraréis en los sorteos, ¿vale? Todo esto podréis verlo mejor en Twitter, seguidnos y todo eso. Y ahora ya vamos con Toñi. Ya has dicho lo más importante que es que este mes es el mes... Pero tú lo dices mejor. En el que donamos todo lo que aportéis con suscripciones y con la cuenta de Amazon Prime, si os suscribís con eso que es gratuito y los bits y como ha dicho Draco, si queréis más información... Estamos haciendo hilos cuando podemos, con toda la información de cómo donar y de qué os va a tocar en Twitter, así que seguidnos ahí. Y aparte creo que solamente hay que recordar pues que el fin de semana del 18, 19 y 20 es cuando hacemos la maratón superloca de jugar a Roll sin parar... Para promocionar esto de que donéis y va a haber muchísimas partidas y muchísimas cosas, aparte de Dungeons & Dragons. Así que estad pendientes porque en algún momento pues iremos diciendo pues vamos a jugar a todas estas cosas súper chachis. Este es el horario. Hay vida más allá de Dungeons & Dragons prometido. Y vamos a estar casi todos los que estamos aquí creo yo en alguna partida o en más de una, así que no sé. Va a estar muy guay, también va a haber gente que viene de fuera, que viene de otros streamers de Roll y eso y no sé. Va a estar muy guay, así que... A ver gente, muy chachi. Muy, muy chachi. Muy, muy guay que seguro que conocéis. Directores muy chachis y jugadores muy chachis. Sí, 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 sí. Así que yo por lo menos alguna vería, no sé si querréis aguantar desde el viernes hasta el domingo por la tarde, pero... Pasamos aunque sea unas horas a ver algo porque va a estar muy chachi. Sí. Y... No sé, por lo demás, creo que Memorias de Areia va a hacer pausa los lunes, así que puede que se ocupe el juego con otra cosa. Estad pendientes y los recios no van a tener descanso. Así que seguimos jugando los martes. ¿Los miércoles sigue Dragon Heist, Are? Los miércoles sigue Dragon Heist, sí. Vale. Y los jueves sigue... Sigue Strat Draco. ¿Cachis? Sí, claro. Eh... No es que me vaya a ir a ningún sitio. Igual... Eso sí, igual Dragon Heist hace un pequeño parón en... Bueno... Después de Navidades. Ajá. O por fecha de Navidades, quizás... Un pequeño parón, igual. Sí. Vale. Eh... Avisáis y se dice. Y ya está. Vale. De nuevo, estar pendientes de Twitter. Tienes que seguirnos en Twitter. O... Os podéis venir al Discord, que también hemos dicho unas cosas por ahí. Y podéis charlar con nosotros y enteraros de otras cosas. O venir a enseñaros las fotos de vuestros gatos, que también son muy bienvenidas. Enseñadme las fotos de vuestros gatos. Nunca os he pedido nada. Quiero ver vuestros gatetes. Y... Los sábados teníamos un mortal más débil, pero ahora mismo estamos de parón... Festivo navideño. Por cosas de la vida. No sé si volveremos algún momento. Todos se paran de Navidad. Esta semana creo que se queda ahí, pero a partir de esta semana creo que ya no. Pero... Estad atentos igualmente, ya... Nos vamos avisando. Y... Que yo sepa el dos domingos siga habiendo rito de iniciación, hasta que, no sé, se mueran los cachorros o... Porque está la cosa en poco tiempo. Ya, en poco tiempo. Ya nos hemos librado. Sí, sí. Estamos en proceso. Bueno... Yo sí, eso es librarse, eh. Si queréis enterar de qué hora movida, pues podéis meteros en Twitch y ver todas las sesiones, que no hay tantas. Y... ¿Vas a seguir habiendo rito de iniciación los domingos o los vas a fulminar y matar a todos? Depende. Si cargan a los Fenris contra la mina, sí, morirán. Estáis escuchando, ¿no? Estáis escuchando. Sí, se ha oído bastante bien. Vale, vale. Pues ya sabes. Al Fenris lo atamos en corto, no preocuparse. Sí, que no. Etcétera, etcétera. Creo que... Creo que ya está. Lo malo es que igual ahora los de la mina van a buscarlos a los otros. Ah, guay. Vaya bien. Guay. ¿Podemos mutear a Rocío? No, me temo que no es posible. ¿Qué? Mutearte. No quieren que les digas cosas feas. Ya hemos gastado... No, lo que no queremos es que nos las haga. Weird part, ok. Bueno, ya está, creo. Ya está todo dicho. Si hay más cositas nuevas, pues eso. Pasad por el Twitter, pasad por el Discord. Decidnos cosas. Chachis. Si nos insultáis, no me hago responsable la respuesta que obtengáis, pero... En fin. Por favor. Porque iba a estar muy orgullosa. Por favor, no nos insultéis. Solo cosas bonitas. Sí. Y ya está. Internet, suscribiros y... Y no sé, aportad algo bonito a la sociedad. Y ahora vamos con una sociedad que no merece nada bonito. ¡Galicia! ¡Galicia! ¡Oye! ¡Volvemos a Galicia! ¡Oye! ¡Fantasía Galicia! ¡Ofensivo! Si no me muero antes. ¡Eso! ¡Eso! Si no me muero antes. Hasta que un intercambio de dinero trastoca por completo la actitud de Bianca. Sorprendida y enfadada ante la aparición de la moneda de aguas profundas, rechaza todo pago e insta a ambos a no volver a mencionar en su presencia ni la mera existencia de la ciudad. El grupo cede y la mujer se levanta, poniendo en marcha sus ideas y sus pruebas, con Roy teniendo que correr a por los diseños de Ismark. Ismark, junto a Sackvot y Amandi, se van de compras al único almacén de la villa, el Emporio de Vildraz, en el que se encuentran con... Vildraz. Un humano de corta estatura y lengua muy larga, con el que intentan negociar la compra de las herramientas necesarias, pero que no se muestra muy dispuesto a hacer un intercambio especialmente justo. Hasta que Ismark decide cambiar el interlocutor. Con Amandi entreteniendo a Vildraz y Sackvot negociando con Parry y la enorme Goliath, el grupo acaba saliendo a carreras de la tienda tras un intercambio aún más ventajoso para la tienda de lo que sus dueños esperaban. El regate va bien. De vuelta en la casa, Seska, Pardina, Kolian e Irina siguen planeando la mejor forma de defenderla, mientras esperan por las herramientas y los materiales encargados al resto del grupo. Seska, saturada y abrumada por los eventos, decide abstraerse con el diseño entre manos, con resultados menos satisfactorios que la siguiente lectura que decide tomar entre sus manos. Los grupos convergen de nuevo en la casa contando su día y preparándose para la noche, resolviendo dudas y compartiendo pensamientos, con las ideas de Mismila sobre infiernos y purgatorios creando diferencia de opiniones. Pero a falta de cinco horas, Pardina decide comenzar a reforzar la planta de arriba, haciendo crecer hiedra venenosa, tóxica y seguramente alucinógena, hasta el punto de llegar a escuchar un cuervo hablar. La criatura, que se identifica como Muriel, la acusa de arruinar sus planes y despertar aspectos dormidos de una naturaleza inquieta que se revuelve furiosa contra lo que sea que se ha introducido en Barovia. La mujer cuervo la arrastra, obligándola por su deuda hacia un lugar desconocido, prometiendo que juntas acabarán con Strad. Pero Pardina nunca volvió a bajar de la primera planta de la mansión del burgo maestre de Barovia. Bienvenides. ¡Pardina, no! Además, no nos hemos enterado, ¿verdad? Parece fantástico. No. Bien. La gente se junta, os volvéis a reunir, empezáis a pensar, planear, pero Pardina ya lleva un rato desaparecida. No le dais mucha importancia porque ha pasado las últimas horas corriendo de un lado a otro, centrándose en la planta de arriba. Y no es la primera vez que tarda más de una hora en hacer lo que sea que está haciendo en la primera planta. Pero al cabo de un rato, empezáis a notar su ausencia. Faltan sus preguntas, su inquietud, sus carreras de un lado para otro. Y empecéis a miraros. Pardina no está entre vosotros. ¿Qué hacéis? Vamos a decir que quedan cinco horas. Pardina no está tardando mucho. ¿Dónde había ido? No estaba arriba, ¿no? Sí. ¿Puede ir a alguien a buscarlo? Voy a decir que se haya caído uno de los agujeros de la planta de arriba. Yo he pensado poner alguna barricada arriba, así que echaré un ojo para ver si la veo por ahí. Subo con tablones y mierdas para hacer barricadas. No hay ni rastro de Pardina. Echas un ojo un poco por todas las habitaciones. La voy llamando. ¿Pardina? ¿Pardina? No tienes ninguna respuesta. Me asumo al piso de abajo. No parece que esté por aquí. A lo mejor ha salido o algo. ¿Veis si tenía que hacer algún recado? Puede. No, que yo sepa. Una pregunta. La zona me puso las hiedras. ¿Cómo está? ¿Está la ventana entera cubierta por hiedra? ¿O hay algún hueco? Entras en la habitación de Irina. Y ves el... Ves el... El ventanal. La ventana. Totalmente cubierta de una... Densa maraña de hiedra. No puedes apenas ver nada más allá. Esto parece incluso que se está empezando a extender hacia el interior de la habitación. No parece un crecimiento muy natural. ¿Pardina estás al otro lado? Supongo que no digo nada. El ambiente se tensa durante un instante. No recibes ningún tipo de respuesta, pero notas un pequeño escalofrío. No es tan de noche y no hace tanto frío, pero algo en tu interior se estremece. No es tan de noche y no hace tanto frío. Salgo de la habitación y dejo la puerta cerrada. No está por aquí, pero a lo mejor está creando la hiedra desde fuera. Si queréis echar un vistazo. Vale, voy a salir un momento a ver si está afuera. Cuidado con las trampas. Las has puesto ya, pero habrá alguna salida o entrada que no tenga trampas, ¿no? Sí, sí, pero ya había puesto el señor este, el viejo. El viejo con las trampas. Os señala parte de lo que comentasteis, fue donde se pusieron las trampas. Tenéis una trampa de cinco pies en el centro de la puerta principal. Podéis pasar a un lado y a otro, pero está enterrada. Yo doy una voz también para avisarlos de la casa. Si necesitáis coger algo de estas habitaciones, hacedlo ya, que voy a empezar a tapear las puertas. Camino con mucho cuidado. De hecho, y llevo el escudo delante, Blanc. Me pego la pared, abro la puerta y salgo fuera. ¿Vardina? Rodeo la casa, voy rodeando la casa. ¡Pardina! Busco la redadera. Oyes algún... ¡Ah, ah, ah, ah! Ves un par de cuervos revoloteando encima de la casa. Y cuando giras la esquina, lo mismo, un escalofrío. Miras hacia arriba, no es de noche todavía, pero parece que empieza a hacerse más de noche aún de lo que cabría esperar. El ambiente se oscurece y te da un escalofrío. Puedes ver cómo la hiedra, al girar la esquina, ocupa prácticamente toda la parte de abajo de la ventana que llevaría Irina. Algunas pequeñas rocas, pequeña gravilla cayendo de entre los resquicios que ha creado la hiedra. Está completamente cubierta. Veo alguna marca en el suelo. Veo... A la investigación. Algo, vale. Es 14-15 en total. Parece que de alguna forma hay un hueco. Es pequeño entre toda la hiedra y está a la altura de la ventana. Incluso algunas partes rotas que han caído al suelo. Como si primero se hubiera quedado parte de la hiedra y luego hubiera pasado algo o alguien. Puedes ver entre todo ello una pequeña pluma de color negro. La cojo. La miro. Supongo que es como la pluma de un cuervo, ¿no? Tira naturaleza. 19 con un cero en naturaleza. Nice. La identificas como de un cuervo. Concretamente hasta la especie concreta. Es una pluma más pequeña. Mi padre era fan de los pájaros. Y a observatorios. Me da la sensación de que lo que está roto puede haber sido por pelea o simplemente... O sea, veo que... ¿Me da la sensación de que ha habido una pelea o un forceje o algo o...? No. Parece que hubiera crecido... Hubiera crecido algo de hiedra. Alguien hubiera roto esa hiedra. Y por encima hubiera recubierto con más hiedra. Puedes ver un lugar donde el tapiz es menos denso. Pero aún así está cerrado. Vale. No voy a tocar la hiedra porque sé que es venenosa. Y vuelvo dentro con la... Con la pluma está a poco. No está afuera. Pero ha dejado la hiedra y... No sé. Igual... Igual ha decidido irse. Igual le ha entrado el miedo. No parece que... Le haya pasado nada. No he visto nada raro. Solo, o sea... Tenía... Tenía algo que hacer. ¿Aquí vino para algo? ¿A Barovia? ¿Sabéis si...? No llegué a conocerla tanto. Yo tampoco. Pero me caía bien. Bueno, dijo... Dijo que... Estaba aquí también por algo que... No debía hacer. Parecía como una especie de castigo que le había puesto a alguien. Una elfa rara había dicho. Quizás tenga algo que ver. Es verdad. Es verdad. Pregunto por una elfa. Sí, me pregunto. Es verdad, me pregunto. A mí también. Igual ha ido a... Cambiaba de aspecto. Sí. Cambiaba de aspecto. No es que fuera una elfa. Es que cambiaba de aspecto. ¿Verdad? Es verdad. No me acordaba. O quizás... O quizás se la haya vuelto a encontrar. Quizás... Ese ha sido muy raro. Estoy en la planta de arriba y tal. Oigo todo esto. Estoy en la planta de arriba. Que si no te das algo. Que si... Que si les oigo hablar. ¡Abuela! Desde... Desde la planta... Claro, es que te tengo muteada y estoy... Pobre. Hacen la tierra de percepción. Es que... Depende de dónde estemos hablando. Pero si estamos ahí en el... Pasio cosa de entrada. Pues tampoco. Estamos hablando bajito ni nada. Yo que sé. ¿Dónde estáis hablando? No sé. Yo voy en la entrada. O sea, cerca de la entrada. Me imagino que... Yo acabo de entrar otra vez con mucho cuidado. Sí, sí. Si se empieza a hablar, pues me habrá asomado. Porque yo sí eso estar en la cocina. Así que... Sí, oyes unos murmullos, pero no es capaz de identificar exactamente... Lo que dicen. Estoy fatal, Luis. Vamos a mí bola. Pues... Pues no sé. Es que si no está por aquí alrededor y tenemos que preparar esto... Igual no es buena idea que estemos paseando... Por el pueblo buscándola. No. Bueno, sabe que íbamos a poner trampas. Si viene, digo yo, que avise antes de intentar entrar sin saber lo que hay, ¿no? Claro. Dijo que se puede ir con un chile de animales. A lo mejor eso te ayuda. Sí, igual está transformada en algún... Bichillo y está inspeccionando algo. Mientras que esté bien... Ya volverá. No es tan extraño que no haya avisado. Si no, siempre podemos investigar mañana, a ver si alguien la ha visto. Sí. Bueno, esperemos que no sea nada. Es muy raro. Entonces, seguimos y si vuelve, ya volverá. Podemos ir preparando cosas y de vez en cuando... Estar pendientes. No podemos pararnos ahora. Falta muy poco tiempo. Entonces, Xesca, decías que con el tirachinas tengo que quedarme mirándolo durante un rato. ¿Cómo dices que funciona esto? Sí, durante una hora tienes que concentrarte en el tirachinas. Practicar un poco, lo que sea que te venga bien para poder sincronizarte con él. ¿Puedo jugar con Leon mientras tanto? No, te lo harías. Vale, pues entonces... Porque tienes que estar... Entonces igual es mejor que os lo llevéis de la habitación, porque va a venir a darme la lata. Yeah. Y si me lo quedo yo, mientras... El tirachinas a Leon. Me quedo yo. A Leon. Vale. A lo mejor puede hacerse de amigo de Bri. A lo mejor. Con Miñoca no se lleva muy bien. Miñoca es un poco... Hace un poco... Complicada. No, es asertiva. Sabe lo que quiere en la vida. Dí que sí, Miñoca. Emprendedora. Es mi nuevo animal favorito. Por favor, spin-off. Con Bri y Leon. Bueno, entonces yo me encierro aquí en la cocina y te llevas a otro lado, ¿vale? Vale. Tanto como encerrarte, ¿no? Que estoy aquí haciendo la comida. ¿Tú no tenías que hacer algo parecido con los cachos esos de tela que sangra? Sí, pero yo hago eso que hacemos la gente de los monasterios, que se llama meditar, y no sé si... A ver, si quieres intentarlo, yo lo hago de esta manera. Si quieres, te enseño. No duele, ¿no? No. Aunque a veces, al principio, es un poco aburrido, porque tienes que aprender a hacerlo, pero... Bueno, a ver, me ha dicho que me tengo que pasar una hora mirando para el tirachín. Yo ya esperaba aburrirme. Bueno, lo peor que puede pasar es que, de hecho, es una siesta, que igual tampoco está mal, porque puede que esta noche tengamos que estar en vela muchas horas. Vale, yo lo que tú me digas. Yo me fío. Bueno, pues... Cuando vais a sacar a León de la cocina, veis que se agarra uno de los huesos y veis a Smart desde el otro lado. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¡Ve aquí! ¿Quién es un buen chico? Y veis a León. Mira a Roy, mira a Ismark. Y se vuelve a pegar a... a Roy. ¿Ves lo que te decía, Sheska? Te lo vas a tener que llevar. Es decir, si no, no... ¡Ismark Juan, perro! Tú lo eres, Ismark. Tú eres un buen chico. ¡Guau! Me llevo a León a pasar el rato. Si queréis, Ismark viene a jugar con él, conmigo. ¿Ves que el perro es un poco reticente? Pero bueno, le das un par de trozos de comida, lo llevas... Al cabo de unos segundos parece ya acostumbrarse a Ismark. Le das un poco con la cabeza y os acompaña, persiguiéndoos con uno de los huesos, empujándoos con el hocico para que se lo tiréis. Es que Ismark, en un momento dado, le acaricia un poco bastante fuerte el perro. Se acongoja un poco y cuando Ismark le tira el hueso, ves que el hueso desaparece. Ismark, igual tienes que controlar un poco tu fuerza. A ver, puede correr, ¿no? Tan lejos no habrá ido. Tardará más en llegar por las patitas, pero... Es lo que les gusta a los perros, correr. Pero, Ismark lejos, el hueso. ¿Dónde está el hueso? El perro es él. El león, vamos a buscar el hueso, ¿vale? Y me llevo a León a buscar el hueso. Pues que León le lanza una mirada furibunda a Ismark. Y se pega a ti. Lo lleváis. Bueno, yo me llevo el arroz y... Cuando estamos en la cocina, pues a un sitio así, más o menos, con el sol limpio. Y a sacar las vendas. Me voy a sentar con las piernas cruzadas. Y me las voy a colocar así en las manos. Y... Y voy a mirar al rollo y voy a decir, bueno, pues... Lo que yo hago para estas cosas, lo que a mí me han enseñado es a concentrarme en el objeto que voy a utilizar. Tienes que cerrar los ojos, concentrarte en este objeto, en este caso en las vendas. Y... Intentar formar un vínculo con ellas. Concéntrate en pensar en cómo usas, en este caso tú el tirachinas. ¿Para qué lo quieres usar? Y cómo puedes usar también tus habilidades a través de él. Y... Tienes que hacerlo durante mucho rato. Visualízalo en tu mente. Vale. Hace una tira de sabiduría, Roy. Esto saldrá bien. Va a salir de lujo. Ah, pues no es ni tan mal. 15. Oye. Vale, te empieza a guiar lentamente. No terminas de encontrarle absolutamente ningún sentido a lo que dice. Pero empiezas a imitar cómo respira. Te tranquilizas. Te relajas. Estás bastante cómodo. No es como tu casa, pero es como una casa. Dejas que el olor te embriague. Notas el... Notas la madera. Es una... Es un trabajo que conoces. Has tenido este arma prácticamente toda tu vida. Y empiezas a notar... Las vetas. Sabes por dónde van. Sabes hasta dónde llegan. Pero hay algo nuevo en ellas. Te concentras en una beta. Es la misma de siempre, pero... Es más fuerte. Te concentras en... En la goma. Está más firme. Y poco a poco vas encontrando todas y cada una de las diferencias... Que tenía con tu arma. El arma sigue ahí. Pero ahora... Es más refinada. Necesitas acostumbrarte otra vez a ella, pero es más fácil. Es como si... Algo te llamara. A cambiar la forma en la que la usas. El peso le ha cambiado. Y estás ahí un rato con... Con ella. Cada vez descubres algo nuevo. No pensaste que fuera a ser... Tan entretenido. Es como encontrar a un amigo con una nueva conversación. Vale. Amandil. Una tira de salvación de sabiduría. En desventaja. Salvación. Ah, en desventaja. Qué bien. Tres. Bien. Estupendo. Vuelves... Intentas seguir tus propios consejos. Te relajas. Tranquilizas y comienzas la meditación. Cuando ves que Roy está emocionado con... Con su arma. Sonríes. Y te pones a lo tuyo. Y la meditación empieza. Pero cuando lo... Tienes todo controlado. Cuando tú estás dominando la... La meditación. De repente. Algo te mete directamente en... En un estado de concentración. Al que tú no estás acostumbrada a entrar por la fuerza. Más que las primeras veces en el monasterio. Te vuelve a recordar esos momentos en los que empezaste. Algunos de tus... De tus senseis eran... Más agresivos. Otros eran más calmados. Te recuerda los primeros momentos en los que estabas perdida. En los que no sabías qué hacías ahí. No sabías qué querían de ti. Que eso un poco llegó también hasta los últimos días. Y todos te empujaban a hacer algo. Todos te obligaban a aprender algo nuevo. Todos querían enseñarte de una forma estricta. Obligándote a hacer algo que tú no sabías que serías ni que querrías ser. Y cuando vuelve tu vista... Te encuentras en un anfiteatro. Más trabajado que la última vez. La arena se extiende por todas partes excepto al fondo. Al final. Ves pequeñas gradas. Y todas y cada una de ellas. Todas y cada uno de esos... Metros cuadrados en los que cabe una persona. Hay algo. Alguien. A veces es un rostro. A veces es un cuerpo etéreo. Pero todas y cada una de esas gradas que te rodean en 360 grados. Están ocupadas por una entidad. Algo. Y en el centro de ese anfiteatro. Una sombra. Oscura. Que camina. A medida que va caminando. Sus pisadas. Prácticamente invisibles. Dejan huellas de sangre en el suelo. Y se acerca hacia ti. Bien. Sabía que vendrías. ¿Has pensado lo que quieres? Sí. Me necesitas. Lo sabes, ¿verdad? Te has dado cuenta. Creo que puedes ser una buena ayuda. Y que necesitamos toda la que nos haga falta. Bien. ¿Qué arma eliges? Me va bastante bien con estas dos. Perfecto. Y te da un puñetazo. Tira iniciativa. Empieza. 21. Nice. Voy a tirar las iniciativas aquí también para... Tira iniciativa ahí en... No es que te tengo que sacar el tracker, ¿no? Sí, es... Voy a... A tirar esto por aquí. Y pongo el número, ¿vale? Ah, no, esperé. Que no he seleccionado el... Soy listísima. Ahora. Espera, que se me da falta sacar tokens. Creo que no lo he sacado. Ahí, ahora. No le hagas caso al nombre. Vale. Te va a atacar. Lo puedo intentar. Vale. A una 14 y a una 16. 16, sí. Vale. Te lanza un crochet cuando te echas para atrás. ¡Pam! Te da una patada en el pecho. Dank. Siete puntos de daño. ¡Ay! No lo notas nervioso. Lo notas bulliendo. Está lleno de energía. No parece moverse mucho del sitio, pero sus ojos no dejan de mirar hacia todas partes. Su mirada se suele clavar en tu centro de gravedad. Cada vez que lo mueves para cambiar de guardia, para cambiar de posición, alejarte o hacer un desvío, sus ojos se mueven muy rápido. Vale. Y haz tú primero. Voy a intentar concentrarme a ver si puedo hacer que toque el suelo, aunque sea con la rodilla. Que pierda un poco el equilibrio. Vale. Principalmente. Puntar a los tobillos, a las rodillas. Nice, nice. Vale. Vale. Pues... Un ataque... ¿20? 20 le da. ¡Oh, no! Las dos caras de la suerte. Ya. Voy a tirar el 20 normal. 20 sucio. Ocho. Ocho. Ocho de daño. Vale. Llega a tocar el suelo. Cuando se va a apoyar para hacer una voltereta para levantarse, justo le das una patada en el antebrazo y clava el codo en el suelo. Con una pirueta da la vuelta hacia atrás y se vuelve a poner en guardia. Bien. Muy bien. No eres Kord, pero puedes llegar a serlo. ¿Notas la rabia? Kord. ¿Notas la rabia? Nota el fuego. Olvídate del resto de sentimientos. Céntrate en el dolor. Y lo que te dará fuerza. Y te ataca. A una 24. Obvio. Obviamente. Furry of Blows. Uh-huh. 17. Sí. Y 26. Vale. Ves que corta el camino hacia ti muy rápido. Como si se teletransportara a tu espalda. Hace un... Da una patada con giro, te da en la nuca y justo antes de caer al suelo, ¡pum! Notas ya el puño en tu nariz. Cuando te estás todavía... He visto que pasan cosas cuando dan puñetazos en narices. Yo no digo nada, ¿eh? Cuando te estás intentando revelar, la sangre te cae a chorros y al girarte hacia donde crees que está, te da una patada en las costillas. 6 puntos de daño. No sale este dado. ¡Hijo de puta! Más 7, más 6. Hola, hola. Uh, se me va ya. Eso es mucho daño. Y se queda... Y se queda parada. Busca una motivación. No la culpa. ¿Cuál es tu motivación? ¿Ahora mismo? Borrarte esa sonrisa de la cara. ¡Pues hazlo! Escupo sangre en el suelo. Y voy a tratar de otra vez. Aquí somos team Amandie. O sea, a tope con Amandie. A tope, a tope. Vale. Voy a intentar... Imitar un poco lo que ha hecho. Voy a usar Flurry of Blows también. Entonces... Uh, eso casi, casi, casi. Era un 20 natural. Pero es un 20 sucio. ¿Te das? Vale. ¿Otra Ampicia? ¿Por qué? Ha sacado dos veces lo mismo. Pero bueno. Vale. Y... En las costillas. Espera, que se me da falta sacar tokens. Creo que no lo he sacado. Dentro de gravedad. Cada vez que lo mueves para cambiar de guardia, para cambiar de posición, alejarte o hacer... O hacer un desvío, sus ojos se mueven muy rápido. No dejan de mirar hacia todas partes. Su mirada se suele clavar en tu centro de gravedad. Cada vez que lo mueves. Si se posura más linda en tu centro de gravedad. Si se ve en la izquierda, por higher en tu centro de gravedad. Entonces, con esa 1980. Hoy ya dijo que aquí, el McLeod. Estaba la begr manera muy muy tan brief. Buencio FAR d'adjust umm Gracias. 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 ¿Ahora mismo? Borrarte esa sonrisa de la cara. ¡Pues hazlo! Escupo sangre en el suelo. Y voy a atacarlo otra vez. Aquí somos team Amandi, o sea, a tope con Amandi. A tope, a tope. Vale. Voy a intentar imitar un poco lo que ha hecho. Voy a usar Flurry of Blows también. Entonces... ¡Uuuh! Eso casi, casi, casi era un 20 natural. Pero es un 20 sucio. ¿Te das? Vale. ¿Otra ambicia? ¿Por qué? ¡Han sacado dos veces lo mismo! Pero bueno. Vale. Y... Espérate. Ahí está. Un punto de aquí. Y el Flurry of Blows. ¿A una 23 te da? ¿A una 23 te da? ¿A una 23 te da? Sí. Cuando haces el primer golpe, te lo agarra con el codo en su antebrazo y te da con el dorso de la mano en la cara. Ok. Dos puntos de daño. Lo justo. ¡Cao! Notas... Estás fuera de ti, pero a la vez te estás... Viendo tirada en el suelo. Tus ojos se empiezan a cerrar. Y ves que se acerca hacia ti. Te mira. Te da una patada en las costillas. Tendrás que valer. ¡Guau! Te coge las manos y empieza a envolverte con las vendas. Y las vendas se empiezan a sangrar. Pero no es una sangre ajena. Parece apretarlas cada vez más. Y más. Y pequeños, como si pequeñas chinchetas, pequeños marcillos, como si fuera una tela con pinchos, empiezan a adentrarse en tus brazos. Y... Los notas constreñidos. Y toda la fuerza de constreñir los músculos, como si siempre estuvieras sacando bola o mostrando los músculos, toda esa fuerza se vuelve natural. Como si tus músculos siempre estuvieran en tensión. Y despiertas con Roy mirando su tirachinas. Y tienes las vendas puestas. Me ha hecho un Darth Vader. Pa' que sufra. Mandi está muy enfadada ahora mismo. Se va a levantar. Se va a levantar. Darme una palmadita a Roy en plan, sí te he visto, muy bien. Pero va a buscar los cuchillos y se va a poner a cortar verdura como si estuviese rebandando cuellos. Y lo hace de forma muy efectiva. Ya puedes aplicarte todos los modificadores. Vale. Esto lo hace automáticamente ahora el... Debería. El... Vale. ¿Qué queréis hacer los demás en esta hora? La hora que quedan abarricadas. Voy a ayudar a Sarbos. A Sarbos. Eso hoy no sé hablar. Vale. Yo te he oído bien, no sé qué has dicho. Sí, pero... He hecho Sarbos. Sarbos. ¿He hecho Sarbos? Es con acento. ¿Sarbos? De algún sitio. De Sevilla. En la de Sarbos. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, supongo que si trabajamos juntas lo haremos más rápido. Sabemos todos que es mentira, pero bueno. No, es lo que he dicho. A ver. O sea, me refiero a que... Ah, vale, vale. Si trabajamos separados juntos vamos a hacerlo al mismo tiempo, pero... Bueno, es más que nada para tener las manos ocupadas. Es que si no, no sé qué hacer. Y si tengo que esperar más sentada en la silla. No, es absurdo andar perdiendo el tiempo justo ahora. Así que dime, ¿qué hago? Bueno, pues pensaba atrancar las puertas de esta planta. En el sueño, ¿recuerdas que nos dijeron algo de tener cuidado con la planta de arriba? O algo así. Algo me suena. Bueno, pues creo que quizás sería mejor intentar que nada entrase por aquí. Entonces, además está en bastante mal estado muchas habitaciones. Entonces, ¿qué quieres? Que tapemos las escaleras o...? Las escaleras era más difícil, pero si vamos bloqueando las puertas... Vale. Así no podrán entrar por las ventanas. Bueno, podrán entrar por las ventanas, pero no... ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Estás... ¿Estás clamando las maderas? Sí, estoy poniendo los tablones así atravesados, como digo, así para que sujetes por el otro lado y tal. Vale. Tenemos un kilo... ¿Cómo era? Un kilo de clavos. No sé, de clavos. Sí. Para mí fue un intercambio muy bueno. No me ha hecho quitar esa idea. Tenemos clavos para toda la ida. Vale. Voy a por un martillo y te ayudo. Si quieres, ¿tú sujetas la tabla y yo clavo el clavo? ¿O prefieres hacer al contrario? Podemos ir tomando a la vez. Si hay que ponerlo en los dos extremos. Más o menos, supongo. No sé. Vale, si lo sujetamos... Digo, porque es más fácil clavarlo si hay alguien sujetándolo para que no se... Ya tengo yo un martillo ahí, te lo paso. Y ya he subido todo el material y eso. Entonces, bueno. Estoy buscando el mapa para señalar dónde estamos poniendo... ¿Sabes por eso? Os mando a la planta de arriba. Mándanos a la planta de arriba. No sé cómo se te pinta mierda, Saki, pero bueno. ¿Dónde el pincel? ¿Tiene sentido? Sí, en el pincel. A mí se me ha quedado en negro, así que no sé si tengo que poner mi token. Sí, voy a poner mi token. Pero solo veo lo que tiene iluminado Seska. Sí, sí. Lo estoy dando al control. ¿Por qué Seska? La luz. Humanos. Es que es como una... Una... Una cierna. La luz que me ilumina. Ahora veis mejor. Qué guay, cómo se mueven todas las luces. Sí. Ya deberíais verlo todo. Vale. Yo veo igual. Sí, pero porque tenemos... Yo veo un montón de lobos ahí afuera. Sí, hay como tres o cuatro, ¿verdad? Mínimo cuatro. Draco. Draco, no. No preocupes. Draco. Se están comiendo a otra persona. No pasa nada. Sí. Mía. Vale, pues... No, Pardina. ¿Te imaginas? Qué madre. Sería como poner una barricada grande, que son dos horas. Si lo hacemos entre las dos, es una hora. Sí. La barricada. Yo creo que sería buena idea bloquear aquí, que casi no se puede ni pasar. En esta de abajo. Esta... Poner una barricada... Bueno, no sé. Sí, también. Que está todo roto por ahí. En el centro. Y aquí creo que ya había puesto Pardina... Ya había bloqueado la barricada. ¿Arriba? Si podéis ver... No sé cómo se deshace eso. Le iba a dar al control Z otra vez. Lo seleccionas... No, lo seleccionas... No, el control Z está... Tiene un límite aquí. Creo que se lo supe borrar o no. Pero si lo seleccionas con el puntero y le das al suprimir, se debería borrar. Si subís al baño de la habitación de Collian... ¿No lo veis? Sí, 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 sí. A ver... Sí. Vale, ahí hay una barricada. Vale, he puesto cruces en donde... Voy a poner barricadas completas de las tochas. Las de... Para que no se pasen por aquí. ¿De las grandes? Sí. Vale. Las de cinco pies... Tienes que poner... Aquí solo cabrían... En cinco pies solo cabrían barricadas pequeñas. Pero puedes poner dos barricadas pequeñas. Ya está. La cosa es tapear toda la puerta. Vale. O sea que no se puede abrir la puerta, ¿no? Se trata tanto de poner una barricada como... Vale, pues dos barricadas una encima de otra. Pero... Sí, lo que sea. Al menos que tarden más. Sí. O sea, sería como poner una grande. Sí, sí. Saga voz. Sí. Voy a decir una cosa y espero que no me juzgues. Pero... Si vemos que las cosas se tuercen... Las barricadas están bien. Pero también estaría mejor... Dejarles con sus problemas. Quiero decir... Nos han ayudado... O más bien nos hemos ayudado mutuamente. Pero si hacen alguna estúpidez... En las negociaciones... Está dándole vueltas. No somos responsables. Nosotros acabamos de llegar. Sí, yo también lo he pensado. Es... Realmente... Creo que estas alturas nos deben más a ellos que a nosotros. Voy a arriesgar la vida de Roy... De la vida de Nadio. Pero... Sabes que... Probablemente ellos sí se quieran quedar. Después de todo... Esta ciudad es... La casa de Roy. Ya, bueno... Pero quizás... Nos tocará... Nos tocará comenzarles. Yo no voy a dejar que... Pierdan las vidas por una... Por algo... Que probablemente sea alguna tontería de... Sí, yo todavía no he entendido. De niños ricos. Sí. Parece... Toda la situación parece absurda. Si realmente va a ser algo más que una cena. Espero que al final solo sea eso. Os protegeré a vosotras, a Roy... Porque... El simple hecho de haber Estados Unidos desde que empezó toda esta locura. El haber pasado por la casa. Sí que me preocupáis más. Pero... Esta gente... Se supone que son los líderes de... De este pueblo y... Su gente ni siquiera les respeta. Porque... No parece que hayan hecho nada por merecerse ese respeto. Tiendo en cuenta cómo está este pueblo... No sé muy bien si son líderes de algo. Encierran a los... A los no muertos en las casas. Y construyen nuevas casas. En vez de solucionar el problema. Es absurdo. En vez de enfrentarse al problema... Es como que lo... Todavía me da escalofríos. Es que no puedo ni pensar en que he caminado por calles en las que alrededor había muertos y vivientes dentro de las casas. Es que es... Es peligroso. Es absurdo. Totalmente. Y así... Creo que es el motivo por el que mi diosa me ha enviado aquí. Creo que eso es lo que tengo que solucionar. Quizá la forma de... Ver las cosas de la gente. O incluso... Ir a la fuente del problema. Y acabar con lo que sea que esté despertando los cuerpos. No me parece una misión muy noble. Por eso en parte me siento un poco responsable de lo que sea que suceda. Y creo que estaría bien hacer aliados. Pero no a costa de nuestras vidas. No. Tenemos que ser listas. Sajvod. Tenemos que ser listas. Porque estamos en un sitio que no conocemos. Y si bien nos han ayudado... Se han facilitado un techo bajo el que dormir. Y nos han dado de comer. No sabemos realmente quiénes son estas personas. No sabemos dónde nos estamos metiendo. Tenemos que estar siempre cubriéndonos las espaldas. No podemos darles todo. No. No es algo que no. Si se ponen las cosas muy mal... Puede que haya que sacar a Roy por la fuerza. Pero no sé. Es pequeño. Supongo que... O Will no. Igual no. Igual no os sorprende de ser el primero en... En poner los pies en polvorosa. Sí. Después de todo... Roy es más listo. Supongo que no habría aguantado tanto... En un lugar como este. Roy es muy listo y muy vivo. No creo que sea difícil convencerle. Bueno. En cualquier cosa esperemos que no pase de... Alguna conversación incómoda seguramente. Y ya está. Esta gente tiene una forma muy extraña de hacer las cosas. Igual. Por el momento lo que podemos hacer es seguir clavando clavos. Sí. A ver. Preguntilla. Máster. Sí. Creo que Pardín había puesto... ¿Dónde tienes esta cosa así amarilla? La cosa amarilla son las barricadas grandes. Ah, ok. De barricadas. Vamos a necesitar una leyenda. Donde pongamos un churro amarillo. Grandes. No G de grandes. G de barricadas. G. G igual a grande. Ah, que es una G. Vale. Yo pensaba que era una espiral así todo un poco al azar. ¿No es eso una G? Es el símbolo de la aldea de Naruto. Pero ya no se ha cambiado el color de... Joder. Esta mierda. Ay. ¿Por qué? Vais haciendo eso. ¿Sesca? Yo voy a estar entretenida. Esta es la hora del smooth, ¿verdad? Eje. Eje. Voy a estar entretenida con León. Con Free. Y con Ismark. Y con Ismark. Y con Ismark. Efectivamente. A un Gimbo jugando con su perrete. O sea... Se escapa, por favor. Cute. Pues además tiene un control a su fuerza y manda toda la fuerza con las cosas. No tiene remedio. No tiene remedio. Dios quiere, quiero tanto. Irina y Colian, por su parte, van a hacer sus cosas que deciré yo, a no ser que vosotres queráis decidir lo que hacen ellos. ¿Se lo podéis comentar? ¿Se lo podéis decir? Yo les pido que saquen las cosas que puedan resultar útiles de las habitaciones. Y me gustaría la habitación grande de abajo a la izquierda, como tiene unas ventanas gigantescas, en vez de tapear las ventanas, bloquear la puerta. Y quizá poner una trampa delante de la puerta. Por si alguien intenta pasar por ahí, que se haga daño mientras está intentando tirar la puerta abajo. Vale. ¿Se ha comido, comento? Clavos que atraviesen la madera de la puerta. Eso tiene que doler un montón, en verdad. Por suerte no. Esteban encargado de ello. ¿Una barricada en la puerta, dices? Sí. Vale. Ese no es el plano que te pase. Es que me veo un poco mal el Roll20. Ok. A mí me saltó un aviso en plan... ¿Se ha quedado pillado? Este es desconectado, ¿no? Sí. Vale. Una garrica de aquí. Parece el símbolo de una plancha, pero... ¿What? ¿De una plancha? Yo no estoy viendo nada de lo que estás dibujando ahora, Draco. Pero yo sí. Un poco. Vale. Y eso es lo que cuenta. ¿Eso lo hacen ellos? Es que vosotros estáis en otra planta. Ya, ya, ya. Esto es en la planta baja. Pero eso que sí, ¿lo hacen ellos? Sí, sí, lo hacen ellos. Y veis a Ismark y a Irina y a Kolean trabajando en... Trabajando en el salón comunal. En la puerta del salón comunal. Cuatro horas. ¿Queréis hacer algo más? Estoy cocinando. Furiosamente. Furiosamente. ¿Cuántas horas quieres gastar en hacer la cena? No sé. Yo creo que... Si voy a hacer sopa, creo que puedo dejar la olla ahí puesta. Removerla de vez en cuando. Y estar haciendo otras cosas mientras. Sí, perfectamente. Así que... Igual tardo... Sí, hasta ahora te... Media hora en preparar las cosas para una sopa bien densa. Dejarlas ahí en la olla. Y una hora antes de que se ha acabado nuestro tiempo, más o menos. Pues empezar a cocinar alguna otra cosa. En plan, ¿qué hay? Como salchichas o lo que sea. Pues aparte de la sopa, pues alguna cosilla más. Y eso es lo que voy a hacer yo. Y luego, pues no sé. En realidad, probablemente... Vaya... A preguntarle a... A Shagwoth o a Miss Mila que si necesitan ayuda. Y que qué hago mientras que se está haciendo la comida. Vale. Y que me indiquen dónde hacer qué. Porque ni puñetera idea. Las encuentras sin problemas. Pues les digo eso. En plan... Ahora mismo estoy sin nada que hacer. Si necesitáis algo... No sé... Poner clavos en el suelo o algo así. Sí. Sí, estaría bien preparar algunas trampas. Eh... ¿Nos puedes pasar al piso de abajo? ¿Estás muteable? Ah, sí. Mejor. Mejor. Ah, ok. Pues... Yo te miro con el martillo y me encojo dándolos. Yo estoy aquí siguiendo órdenes. Roy, ¿tú qué haces? Yo pensaba ir a ayudar a Mandy a hacer la comida cuando acabara de meditar, pero al ver la cara de mala hostia, me voy sin decir nada. No eres curiosa. Yo aquí no he estado. Yo me imagino el cuchillo así a toda hostia. No, yo aquí no he estado. Me voy para otro lado y voy a buscar a... Si, era sorprendentemente bien. A ver qué puedo hacer también. A ver qué quieren que haga. ¿Nos encontráis todos en el plantado de abajo? Más o menos yo igual haría lo mismo. Y de hecho, diría... Yo eso tenía la posibilidad de hacer una trampa mágica para que alguien que cayese en esa trampa se quedase colgado por arriba, como una especie de cuerda mágica. ¿Creéis que eso sería útil en algún sitio? Desde luego que sí. Dura ocho horas. ¿Tiene alguna puerta de atrás, a lo mejor? Sí, quizá en la puerta de la cocina. Pensaba bloquearla, pero si pasa en el bloqueo... La puerta de la cocina tiene una trampa de clavos. Es verdad que tiene una por fuera. Lo pongo ahí y entonces lo pongo donde era... Y si no, en las ventanas del salón... Puedo ponerla a la vez, eh. Sí, en la cocina pensaba por dentro. O sea, si pasaban todo eso... O si intentaban cargarse la puerta de la izquierda... ¿Se puede detectar esa trampa mágica de forma más o menos fácil o no? Sí, se puede detectar. O sea, tienen que parar a buscarla. Pero... O sea, que a lo mejor si no piensan en una trampa... Vale, porque a lo mejor la podríamos poner en la entrada. En principio creo que nuestro objetivo será, si hace falta luchar, hacerlo en la entrada principal. Donde ya hay una trampa, vamos a poner quizá alguna barricada pequeña para cubrirnos. Y si ponemos una trampa y sabemos evitarla, quizá sirva para frenar a alguien. Pero la dejo a tu elección. Yo no tengo mucha idea de... Estas cosas de estrategia y tal. Me fío más de vosotras dos. O sea, a ver, parece que estáis más curtidas en este tema. Así que si decís que la puerta principal es la puerta principal, la cocina es la cocina... A lo mejor tiene más sentido en la principal, precisamente, pero no sé. Es que a lo mejor quieren parlamentar y entrar por la puerta de delante. Se puede parlamentar fuera de... Bueno. Bueno, yo he hecho cena por si acaso. Me encanta con nuestro plan. Llenamos la casa de trampas y les invitamos a cenar. Depende de qué leche vengan. Una cosa a la otra. Está bien estar preparados para cualquiera de las dos opciones. Entonces, ¿lo hago en la puerta principal o mejor en la puerta de la cocina o atrás? ¿Qué parece más accesible? ¿Las ventanas de la habitación grande de la izquierda? ¿De la planta abajo? O la puerta de... ¿La capilla esa? A ver, es que son cristaleras, ¿no? En plan, no son ventanas, ventanas. Son... Son cristaleras, sí. Ventanales. Estos en plan iglesia, ¿no? No, no llegan a ser rosetones. Simplemente es un emplomado. No son tan fanzys. Yo pondría una trampa... Si aprendo a usar esta mierda. Pueden poner clavos aquí. Por aquí. ¿Dónde? Estoy aquí. En el... Yo naranja lo he pintado yo ahora. Sí, sí. Estaría bien poner algo por ahí. Antes de bloquear la puerta de... Ahora lo quito para que pinte draco, lo que sea. Lo que me digas. La trampa no hace daño. Es simplemente para retener. Claro. Pues bien. Ponla en la esquina de la cocina. Nadie va... Podemos evitarlo perfectamente. Y así tenemos un poco más asegurada esa zona. Sí, además tengo que entrar. Y salir de ahí. Vale. Me iré para allá. Me voy a dedicar a poner los clavos. Ay, perdón. Clau. Nada. Voy a ir a la esquina de... La cocina. Es un ciclo de cinco pies. No sé dónde está la cocina. La pondría... ¿Dónde estaba? No, esto es el comedor. Perdona. ¿Dónde está la comedora? No encuentro la cocina ahora. Ahí está. Vale. Vale. Pues... ¿Dónde la G? Me pongo ahí la... Me pongo unos diez minutos. Hace ritualmente snare. Vale. Ritual. Es un reto. Es un reto. Enare. ¿Te digo ahora o te digo después qué es lo que pasa exactamente? Por poder, lo pueden identificar, pero tienen que hacer una tirada de cosas. Vale. Dime si quieres. Vale, pues... Es una tirada de... Si se ponen a hacer una tirada de salvación de... No, de salvación no. Una tirada de investigación contra mi DC, la detectan. Si no, la pasan y tienen que hacer una tirada de salvación de destreza. O pues se quedan colgados a tres pies. Un poco abajo. Ok. Estamos Adela y yo haciendo lo mismo con la mano. Y me hace mucha gracia. También se puede liberar. Y hay una ayuda. Y está restrained. Eso, restrained. El resto del tiempo me pondría a ayudar a lo que sea, con las radicadas y... Vale. Y con los parapetos. Decidme ya todo lo que hacéis hasta que llegue el momento. Yo iba a poner clavos donde las ventanas estas de la capilla o iglesia o lo que sea. Vale. No me queda claro. No me queda claro. La causa de Dios. Tenía, tenía, tenía que, tenía que llegar. Tenía que llegar. Y... Aquí, supongo, ¿no? Sí. Justo ahí. Porque creo que no hay más ventanas ahí, ¿no? Estarían señaladas también. Eh, no, ahí no. Vale. Y... No sé. La puerta es lo de ahí abajo, ¿no? La puerta principal, sí. ¿Cómo? ¿Cuál? La puerta principal, sí. La de abajo. ¿Esto? Sí. Ah, vale. No, yo estaba hablando de la puerta por la que se entra es esta, ¿no? Ah, esa sala, sí. Vale, vale. Eso era lo que estaba... Salón. Pensando. Vale. ¿Cuál es el símbolo para las barricadas? Grandes. Las nobras, medias o... Pequeñas. ¿Es una P? Es una P. ¿De qué color? ¿Eh? ¿De qué color? Sorpréndeme. Azul. Pues no sé, igual... Lo voy a comentar así por encima. Igual si no vamos a usar esa habitación, podríamos... Mmm... Poner algo delante de la puerta y que no se abra. Y dejarla inutilizada por esta noche. Sí, sí, por eso tiene la G, esa delante. ¡Ay! Ah, jolín, no la veía. Vale, vale. Como estaba ahí tú arriba, me lo tapaba la sombra. Vale. Bueno, entonces, ¿todas las naranjas son barricadas o no? Son las que es. Eso es. Vale, vale. Estupendo. Vale, las barricadas esas pequeñas de las ventanas y las dos grandes que hemos puesto arriba, no estoy contando las de Pardina, que se supone que ya las hizo ella mientras se quedaba en casa. Nos da tiempo a hacerlas a mí, a mí, en cinco horas. Vale. ¿Todas estas pequeñas? Para cubrir toda la ventana. O sea, estoy contando que es una por cuadrado, no sé cómo... ...cuál rollo. ¿Os da tiempo a hacerla en tres horas? Más las dos grandes de arriba que una hora. Vale, supongo... Doy por hecho que el agente os ayuda para terminar a tiempo. Si hay alguien más que quiera hacer algo... A mí me da tiempo a echar unos cuantos clavos aquí delante, donde las Pes pequeñitas de estas ventanas, por si acaso las rompen. Sí. Vale. Y la habitación de... Una pregunta. La habitación de Irina, lo de las enredaderas, ¿qué se considera? Bueno, las enredaderas, la... Plantas. Sí. Vale, pero este terreno difícil es bloquear de algún modo algo o... Los habréis llegado al momento. No tenéis mucha idea de cómo lo ha configurado. Parece bastante denso. Si alguien pone unos tablones para bloquear esa ventana, pues estaría guachi. Podría ir yo mientras se hace la sopa. Y creo que ya sería lo último que podría hacer. ¿Os resulta un poco más difícil poner una barricada aquí porque tendrías... Es como un muelle. Tendrías que empujar mucho la tabla y costaría bastante. Podéis... ¿Qué queréis? ¿Barricarla por fuera con muebles y... ¿Por tapearla no podéis tapearla? No, no. Pero... El colchón de la hiedra es muy denso. ¿Me subes a la planta de arriba? ¿A la planta de arriba? Que entre ahí, a ver. Vale. A ver, yo creo que con bloquearla con algún mueble o algo ya, vale. Eso sí podéis hacerlo. Podemos coger la cama y echarla así. Contra la pared, contra las hiedras y ya está. Sí, porque tampoco tiene muchos muebles, ¿eh? No tiene estanterías. La mesita de noche. Y el sitio de escribir fanfics. Y luego tiene el estudio, que es a la vez estudio, baño y bañera. ¿Cómo demonios tienes el estudio y el baño en el mismo sitio? Vamos a ver. A ver, porque mientras que estás... Porque le gusta relajarse leyendo. Estás haciendo caca, se te ocurre una idea y ¿qué haces? Te levantas a la mesa que hay al lado de la taza. No, alcanzas así las cosas y empiezas a escribir furiosamente. No es tan diferente de cómo es mi habitación. Ya, a tu habitación tampoco le dio ningún sentido. Ya te lo he dicho alguna vez, ¿no? No le dio mucho sentido a tu habitación. Es tan tan claro eso. Claudia y Sirina en realidad. Bueno, pues hacemos eso de poner la cama contra las hiedras. Yo creo que como también estoy cocinando, ya no me da tiempo a hacer nada más. Vale. Así que, yo qué sé. Me voy a freír salchichas o algo. Esparragos. Esparraguitos. Hombre, tiene que haber de todo. Verdurita, poquito de carne. Queso, para cubrir los lácteos. Frutita. No sé si habrá fruta. Estará hecha una... Hay frutas también surtidos. Sí, sí, sí. La sopita tiene un montón de ajos tiernos. Que estén ahí súper blanditos. Estos jugosos. Para el vampiro. Cuando... Cuando parece que comenzáis a estar contentos pero cansados que el trabajo ha sido liberador, os ha despejado de lo que creéis o cree Irene a que va a llegar, os encontráis bien satisfechos del trabajo que habéis hecho, del tiempo que habéis tenido. Pero... Bianca y Marina no han aparecido. Y cuando la hora llega, no parece haber nadie. Solo el frío. La niebla comienza a inundar toda la casa. Miréis por donde miréis, aquellas zonas tapeadas, sin tapar. Solo notáis la niebla, oprimiendo la casa. Breves susurros de viento llegan hasta vuestros oídos. Miráis por la punta principal y la podéis ver, agolpada ante el portón. Con el viento meciéndola, volutas que intentan adentrarse en la casa, pero enseguida son dispersadas. Y no veis nada. Diez minutos. Vente. Todo está tranquilo. Pero tenso. En media hora, todavía no ha pasado nada. Pero todo se vuelve mucho más opresivo. La niebla ya no es fría, ya no es gélida. Ahora es caliente. Todo comienza a daros esa sensación de que está lleno de criaturas a vuestro alrededor. Hasta que al final, a los 35-40 minutos, podéis distinguir una solitaria figura que avanza hacia la entrada de la casa. Cuando apenas ha llegado al dintel, podéis ver detrás de ella otras cuatro figuras gigantescas, cuadrúpedas. Y el... de las ramas rompiéndose mientras mueven, os recuerda a las criaturas que ya visteis una vez. Cada uno de esos pasos es raíces rompiéndose que vuelven a formarse otra vez en las pezuñas de estas criaturas cuando dan otro paso. Pero permanecen como siluetas detrás de la figura. Y la veis por fin. A la escasa luz de los... de las velas de la puerta podéis ver... a cinco o diez pies, Doru, con su uniforme... con su uniforme del ejército de Varov, perfectamente... brillante, cosido con mimo cada uno de los... cada una de las hebras. os mira. Es una figura relativamente alta, pelo largo, ojos... oscuros con un nimio brillo azul al fondo. Sonríe. Buenas noches. Dice desde el otro extremo... desde el otro... el otro lado de la puerta. Casi instintivamente miráis todos a Irina y la veis temblando. Pero no de miedo. Es furia. La mano empuñada en el... empuñando el arma. Y la mirada... fija en la puerta. Le tiembla la mano y veis como... hace varios gestos con la espada. tensa. En una mala forma. Pero centrada. Coliane Ismark a su lado. Es que salta un mogollón. Y vosotros estáis en la planta baja. ¿Reaccionan o algo el resto de la gente? Aparte de esta Irina muy cabreada... que parece que es su estado normal. su padre... que se supone que es como un poco el jefe de algo. Está tenso esperando. Mirando a todo el mundo. ¿No vais a saludar a los invitados? ¿Vamos? Vamos... a adelantarnos. Y se adelanta Coliane. ¿Qué haces? Apagar el fuego de la olla. No se lo habría hecho antes, pero... Supongo que estaré cerca... a Soma... por si acaso. Solo ha venido Doru, ¿no? ¿Dónde se supone que está todo el mundo? Están enfrente de la puerta, sí. ¿Veis el mapa viento? Aquí hay cosas... porque yo no veo nada. O sea, nos ve a nosotros... Sí, a nosotros, ya está. Bueno, a... A Roy no le veo. Ah, pues yo estoy aquí. No, ahí está Fesca para mí. Debajo de Fesca. Ah, vale, es que estamos en la misma casilla. Por eso yo me veo y yo no. Me he movido. Ah... Vale, vale. Entonces, ¿Irina que está aquí? Se están en... No, creo que Irina no la ha colocado todavía en su sitio. Están escondidos y nos han dejado a... Es que... A nosotras con el mapa. Claro, es que depende de donde estén, pues... Me sitúo. Yo os miro. Os miro y os hago un gesto de calma con las manos. Me voy a colocar un poquito más para atrás. Quedaos... O sea, dejad... Dejad que hable de ellos. No os adelantéis mucho. Vale. Vamos, que ellos vayan primero. Que estén ahí en la puerta, que... Es su casa. ¿Vosotras detrás? Lo más cerca posible de una puerta, por favor. Esto ya lo he hablado. Sí, bueno, no hemos dejado ningún sitio así para que huir bien, ¿sabes? Maldita sea. O sea, a Sahot se le da tan bien bloquear todas las entradas que ha bloqueado todas las salidas también. A ver, se puede... Ha quedado una trampa mortal. A ver, lo de la cocina se puede sortear porque sabemos dónde estáis, salimos por ahí pitando. Creo que está bloqueada también la de la cocina. Yo... Sí, pero te voy a sumar antes que nada. No sé. No. Es fine. Sí, tiene una barricada grande. Sí, porque tiene una barricada grande si tiene la trampa de... Antes de terminar de... Repartir las otras pequeñas. La barricada esa grande no debería estar antes. Vale. Y bien, Collien. Ismark, Irina, vais a salir. Podemos hablar desde aquí, Doru. ¿Qué quieres? ¿Una charla con Irina? Que salga. Podremos hablar, dar un paseo y tener una distendida y animada charla con nuestro señor. El de todos. Estrada, González. Vamos, Irina. Ya sabes. Todo iba bien. Y dice Irina. ¡Que te jodas, Andoru! ¡Entra tú! ¡Entrad todos! ¡Entrad! Amandí ha preparado sopa. Pero no... Y Collien... ¿Por qué les invita? Había sopa preparada. ¿Ves cómo había que preparar comida por si entraban a cenar? Collien abre la puerta. ¡Doru! Ya nos ves. Estamos aquí. Pero veo que vosotros también. Dile a tus perros que se alejen. Si lo que quieres es Irina, será en sus términos, en sus plazos. Y cuando ella decida, no intimidándola, no intimidándonos, si hay algo que queráis. ¿Puedes decirlo ya? Y nosotros consideraremos lo oportuno que sea concederte ese regalo o jugar con tu cabeza decapitada al amanecer. ¿Ha escalado rápido eso? Hacedme una tirada a todos de percepción. ¡Sortem! ¡Percepción! Ya tú estás muy pesado, quiero... ¡Once! ¡17! ¡8! ¡5! Vale. Roy, haz una tirada de insight. Bueno, ¿qué insight pasivo tienes? Perdona. Pues creo que 10, porque tengo más 0. Vale. Sí. ¿Notas a Doru algo diferente de la última vez que lo visteis? No sabrías decir qué. Pero no parece la misma actitud. Parece algo menos seguro. Como si le costara encontrar las palabras. Vamos, Kolean. ¿Podemos terminar esto ya? Irina, tú sabes que quieres venir. ¿Quieres ver a Strat? Hagámoslo en... ...sus términos. No hace falta ponerse violento, ¿verdad, Kolean? Y los cuatro lobos cierran filas con Doru. Doru, por si Strat quiere hablar con Irina, ¿por qué no vino él? Es un hombre ocupado y por encima de... ...por encima de cosas como esa. ...por qué iba a querer venir a este... ...solar... ...prácticamente derruido teniendo... ...un castillo. Vamos, Roy. Dile a Irina que salga. Irina está muda. Pero Strat ya ha venido más veces. Y si quiere hablar con Irina, tiene sentido que... ...venga él, ¿no? Es un hombre ocupado y tiene cosas que hacer. Irina, sal ya. Sí, tan ocupado está como para no venir hasta aquí. Quizá no le interesa tanto Irina, quizá no tiene tanta prisa por verla. Irina se abre paso a codazos entre Kolean. Ace Mark. ¡Entra tú! ¿Veis que cuando dice eso, Doru mira al suelo? Le da un par de patadas a uno de los pinchos que sobresale. Creo que esperaré mejor a que salga Irina sola. Los demás ya podéis retiraros. Mi señor no tiene nada con vosotros. Y veis que Kolean desenvaina. Ace Mark hace lo mismo. No me dejáis otra alternativa. Irina, sal. Y la voz le cambia por completo. Irina, sal. Sal. ¡Irina! Irina. Y tiras de iniciativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mmm, tres. Dios. Tres también. He sacado un tres en el dado. Un doce total, pero he sacado un tres en el dado. ¿Qué pasa? Yo creo que estamos así como demasiado distraídas viendo a estos imbéciles hablar. A ver, es que es un poco para flipar. A ver, es que es seleccionar y tirar. Los lobos en el trece. Y ponerme... Dios, ¿qué pasa con los tres? Este era un doce. Tío, cámbiate ya. Ahora. Joder, podía haber tirado esto. Me ha salido un dieciséis. Dios. Dios mío. ¿El grito? Sí. Está un poco asustado. Un poquito asustado. Un poquito. ¿Más que nosotros? No lo sé, pero... Lo va a estar. Me parece un niño caprichoso, es como... ¡No ha salido! ¡Sabes que no! Vale. Nosotros ahí mirando cómo pasa todo, en plan... ¿Pero esta gente? ¿Todos imbéciles? ¿O qué coño les pasa? No... ¿No hacen tratos? Esto es la endogamia. ¡Ja, ja, ja! ¡Cachil la nobleza! Roy, vas tú primero. En el momento que... Doru dice eso... Su rostro se desfigura por completo. Pierde toda la serenidad. Pierde todo el... Pierde toda la tranquilidad. Y los lobos se giran hacia él. se vuelven a girar hacia vosotros y ves como agachan sus cuartos traseros y se preparan para saltar está claro que los lobos van a atacar está claro que van a saltar van a jugar no veis la rejilla no sé a qué te refieres es la que he hablado antes con el mapa la cuadrícula no se refiere a la cuadrícula del mapa los cuadraditos con el fondo blanco si a ver que no importa no lo inventamos o sea además se puede sacar la regla y te cuenta los números no hay problema vale seguíamos teniendo puertas aquí verdad que sí porque en naranja era las puertas las ha abierto y colian bueno se pueden volver a cerrar bien si están abiertos se pueden cerrar si si alguien está lo suficientemente cerca porque yo no pienso acercarme a los lobos puedo subir la escalera y sigo viendo la puerta es decir si me moviera a ver a ver a ver que me aclare yo deberías según el mapa que hice en los sims deberías se me está volviendo loco el roloite me hace cosas rarísimas pero bueno vale ahora hasta aquí son cinco que es mi movimiento así que debería poder subir hasta aquí puedo quedarme aquí y seguir viendo la puerta ¿no? supongo sí vale pues no voy a tirar yo la primera piedra pero me voy a quedar apuntando con el tirachinas y guardar la acción si entra alguno de ellos le disparo al primero que entre tengo una duda al respecto ¿se puede guardar la acción aunque te hayas movido? sí la acción es lo que se guarda en el movimiento va aparte vale pensaba que si hacías alguno en el turno te... vale, vale good to know en teoría puedes gastar la bonus y el movimiento y seguir guardando la acción vale así que eso me voy a poner ahí arriba y voy a guardar mi acción si entra alguno ya sea Doru o uno de los lobos dispararle vale y ya Amandy yo no voy ahora gracias sí, voy yo gracias de hecho yo voy después de los lobos es que no sé por qué tengo esta iniciativa ¿qué iniciativa tienes tú, Amandy? yo 12 ¿por qué tengo 21? Seska ¿19? sí, yo 19 vale vale eh, Seska voy a voy a acercarme a Irina te voy a decir Irina, ¿no crees que sería mejor evitar sangre que pueda derramarse de tu familia ir con con él ehm hace una cierta expresación mmm ven ven, no es ventaja joder es está furiosa te lanzo una mirada Seska mira delante tuyo lo único que veo es la muerte ¿qué es la guitarra? no te puede hacer nada era amigo tuyo pues huye pues huye voy a irme atrás 5 15 20 25 me voy a poner aquí vale y me voy a esperar a ver qué hace la gente vale eh, Collian se adelanta ay, no he tirado por Ismark pobrecillo están las nubes está vale, quiere ser inferior pero joe mirando las musarañas bueno, Ismark iba antes que Collian y los dos hacen lo mismo cierran fila sobre sobre Irina y reservan acción vale Doru Doru mira durante un segundo a los lobos parece que se encoge un poquito y Irina tiene que hacer una tira de salvación no la pasa y durante un segundo todos notáis la desesperación de de Doru cuando pronuncia el nombre de Irina Irina ven conmigo Irina ven ven conmigo nos damos cuenta de que está lanzando un hechizo hace de una tirada de arcana 1-1 así que muy bien muy bien está hablando está haciendo nada vale veis que Irina aparta a Ismark y a Collian y se pone al lado de Doru esquiva la trampa porque sabe dónde está y se une y se une a él los lobos los lobos abren paso a a Doru y a y a Irina y cierran filas sobre ellos Amandy o sea Irina se ha ido pero no soy capaz de discernir si lo ha hecho porque ha querido o porque está bajo un hechizo hace una tirada en el site vale 13 13 así que teniendo en cuenta que es lo que no sabría pero ha cambiado la actitud de Irina por completo y veis el rostro desfigurado de Doru pero no tienen actitud de atacar Doru e Irina y los ahora parece que se ha relajado y los bichos tampoco parece que no los lobos parecen estar más en una actitud protectora tío es que yo que sé si atacamos igual se hace la cosa peor yo lo que voy a hacer es comunicar a los demás que no me parece normal plan si así en principio no sabríais por qué pero normal tampoco parece sobre todo con la respuesta que le acaba de dar a Seska exactamente es que ha sido en plan de pues me acaba aquí y se va moviendo venga no quiero irme de verdad que no me voy a ir yo que sé voy a mirar a los demás en plan qué hacemos parece que pueda ser peligroso para ella ahora que está ahí en medio es a Ismark y a Kolian tirándose prácticamente contra los lobos hostia colega me han desenfundado las ar sí se han desenfundado las armas sí ya se habían desenfundado me puedo puedo reservar un 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 hechizo por si veo que los lobos van a atacar a a Ismark y Kolian sí pues como no sé lo que vamos a hacer me me reservo un entangle para lanzarlo sobre el área donde estén los lobos me estoy llamando lobos pero eran lobos sí pretty much bueno segundo lobos pues eso tienen formas lobos esto como lo he preparado lo tengo que señalizar ya como si lo hubiese lanzado ¿no? sí vale pues le voy a dar a Ius ya vale creo que puedes cancelarlo y no lanzarlo me parece que cuenta como gastado igualmente es lo que a mí me suena yo no no suelo tener que preparar acciones pero es que tiene mucho condicional el ready bueno que para un entangle la zona donde están los lobos que están más cerca de nosotros por si veo que van a lanzarse contra los otros dos vale sacbo a Irina adentrarse que se supone que tenemos el que hacer miro un poco a los demás como que está pasando a un grito Irina seguro que es esto lo que quieres y me reservo mi acción para atacar si alguien inicia una te responde con un claro Doru es un gran amigo ¿verdad Roy? no estoy tan seguro ¿eh? vale ¿y qué haces? creo que tendría que ir primero tendría que haber ido primero la que queráis digo porque tengo menos uno en vale Miss Mila tú primero es que creo que yo no tengo nada que pueda quitar que sacarla del trance ni nada así que lo que voy a hacer es una cara es que está afuera me voy a acercar aquí y les voy a decir a su padre su hermano ¿pero qué hacéis? cogedla ¿no veis que no no está fuera de si no no es ella cuando lo estás diciendo ellos ya están prácticamente dentro del la más hijo de pelo y terrible y carne miro a esa voz ¿te acuerdas de lo que te dije? sí pues eso reservo mi turno vale para hacer ¿qué? para para usar protección bueno protección no puedo porque es un sí eso es es una reacción es una reacción vale pues ahora mismo desde donde estás solo podrías proteger a Koryan y a Ismark aquí vale ahora lo estás vale me muevo ahí y y pues reservo ¿a qué? no no espera perdón perdón reservo para hacer vain nice ¿a quién? tres criaturas así que el rango es 30 pies así que voy a escoger tres de los lobos vale ese es es tu turno vale ¿sabes vos? es lo que había dicho o sea no al principio yo creo que mi turno ya estaba Roy principio de la ronda ¿estás muteado? ¿soni? vale sí estaba muteado lo siento llevo un rato hablando solo estaba siendo raro digo digo que me voy a tirar friends y le voy a hablar a Doru y le voy a decir que Doru ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? ¿sabe el señor Strat que estás aquí? ¿sabe tu mamá que has venido a jugar a esta hora de la noche? no sería mejor me toqué de comida ¿no sería mejor que te fueras sin más y dejaras a Irina aquí? podéis ver puedes ver claramente como Doru ya no es Doru ya no solo la cara ya no solo el rostro que puedes apreciar como dos grandes colmillos ya salen de los paletos como todo su traje impecable perfecto está prácticamente tan ajado como la primera vez que lo volvisteis a ver en esta casa toda su fisionomía ha cambiado está delgado los ojos inyectados en sangre y parece que tiene pánico en la mirada a ver amigos 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 lo que hace es que me da ventaja en todas las tiradas de carisma que haga contra una criatura concreta dura un minuto pero en cuanto acabe ese minuto sabe que he usado magia contra él y se vuelve hostil hacia mí bueno vaya vamos que puede acabar muy mal lo que te voy a dejar es hacer una tirada de insight con ventaja cuando dices lo de strad te fijas en en doro vale pues con ventaja es un 12 salud salud uff ni idea parece su rostro ahora mismo es una máscara de odio no te hace ni caso ¿alguna más? no porque eso gasta mi acción ya así que vale chesca voy a lanzar perifier un cubo de 20 pies e intento que alcance a los a los lobos y a todo creo que solamente podría a los lobos de delante no llevaría a afectar a los de hacia atrás ¿no? ¿cómo de grande es? 20 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 21 21 21 21 Vamos, venga, venga. Y coge a Doru del antebrazo. Vamos, Doru. Es que como tengo todo en negro aquí a los lados, no veo muy bien las cuadrículas y tal, pero... Eso intento que sea... En principio, si es 20 pies, sí puedes pillar a todos los lobos. ¿A todos? Vale. Bueno, y lo que hay dentro, ¿no? Entre los lobos. Más o menos es un cuadrado de este tamaño. No sé si lo ves. Sí, lo veo. Vale. Ah, los lobos... Los lobos Doru e Irena, ¿no? Sí. ¿Qué dificultad? Wait. 12. No sé. ¿Qué es la situación de destreza? De destreza. Primer lobo. No la pasa. Va a ser esto una tradición. Que sea esa escala que inicie el combate. Eso parece. Segundo lobo. No la pasa. Doro. 20 natural. Dang. Irina. No la pasa. Tercer lobo. ¿Cuánto tenía? 14. La dificultad. La pasa. La dificultad, 14. Pasa y el otro lobo no la pasa. Vale, pues los que no la han pasado están ahora iluminados por la luz que viene de mi humidificador. Se me había olvidado que era un humidificador. Un humidificador. Sí, es un humidificador. Sí, es un humidificador que... Un humidificador. No, ¿cómo se lo recibes en Madrid? Guau. Eso a mí me mataría. Esto está seco. Es un regalo de una amiga que escribía libros y murió. La autora del libro. Claro, claro, claro. ¿Veis como pequeñas gotas comienzan a condensarse alrededor de ellos en este área? Y cada una de esas gotas brilla. Es iridescente. Algunos de los lobos y Doro que se esconde detrás de uno de los lobos no se ven afectados. Pero los otros comienzan a brillar con esas gotitas como perlas brillantes a la luz de las antorchas que tenéis alrededor. Sí, y ahora como lo veis mejor tenéis ventaja en los ataques. Nice. Vale. ¿Ese es tu turno? ¡Ese es mi turno! Vale, Ismark. Ismark se va a meter hasta dentro de los lobos. Vamos a intentar hacerle un grapple a Irina. Y la agarra. Va ahora... Va ahora Kolian y entre los dos intentan tirar a Irina hacia la puerta. Mira Kolian. Oh no, oh no. Eso es bueno, eso es malo. Vente natural. ¿Veis que...? Creo que no entiendes por qué me tengo que levantar para que lo diga exacto seguido. Bueno, porque mola. Quiere testigos. Quiere testigos. Veis como la llega a agarrar, cubre con su espalda de Doru a Irina y Kolian la abraza directamente y con su cuerpo gigante la trae hacia él. Voy a tirar... Eh... Doru intenta hacerle... Intenta agarrarla... Intenta agarrarla... Es verdad que se fusiona con la sella. Es muy guay. Doru intenta agarrar a Irina. Es como la sombra de Peter Pan. Es como la sombra de Peter Pan. Y Doru saca un vente natural. ¡Joder! ¿Cómo estás con los veintes hoy? Parten a Irina por la mitad. Aún así logra... Pero Kolian es bastante más fuerte que... Que Doru. No, es más fuerte Doru. Oh, shit. Es más fuerte Doru. Parten a Irina por la mitad. A ver, como dije que... Que era cuando atacaran los lobos y vengan a atacar, no vale que lancele Tangle ahora, ¿verdad? Porque es Doru quien está... Puedes hacerla, no vamos a pararnos tampoco en... Vale. No me gusta pararme en detalle. No, no, no. Yo pregunto. No pasa nada. Vale. Es una tirada de ataque, ¿no verdad? Lo tuyo. ¿El Entangle? Sí. No, es un hechizo de área. Y lo que sería es pues que... Que... Atrapa a la gente, a las criaturas que hay ahí dentro y tienen que tirar fuerza. Vale. ¿Salvación de fuerza o fuerza normal? Es... Salvación. Salvación de fuerza. O se quedan restreí. El lobo... Primero no la pasa. Irina... No la pasa. El otro lobo... ¿Qué dificultad es? Once. La pasa. Eh... Doru no ha tirado. Doru no la pasa. Hmm. El otro lobo... La pasa con un mente natural. Y el lobo de al lado también la pasa. Vale. Pues... Los que no la han pasado... Se quedan atrapados. O sea, es Restrain. Y... Eh... Poden usar su acción... Para hacer otra tirada de fuerza. Aquí pone... Strength. Check. Sí, es un... No es... No es... No es... No es... No es... Vale. Eso. Pues es que pueden usar su acción para... Para tirar fuerza. A ver si salen. Vale. Eh... Una pregunta. ¿Cuánto... ¿Cómo es el área de la cosa esta? Son 20 pies. De... Un cuadrado. ¿Y lo puedes hacer donde tú quieras? Sí... Porque a lo mejor lo puedes poner que no... Empezando... Empezando en un... En un punto que yo... Que señale dentro del rango. Sí. Puedes escoger no afectar a Irina, eh. Ah... Vale. Entonces... Aquí hay muchos puntitos y cruces que no había visto antes. Puntitos amarillos. Son el Fear and Fire. Y los verdes son el Entanglement. Eh... Vale. Pues si empieza por aquí más o menos... Para abajo... Podrían afectarle a ella. No afectas a Irina. Si no quieres. Vale. Eh... So... 20 pies... Joder. Pues si. Más o menos eso de largo. Y... Pues eso de... De abajo. Así que... Por aquí más o menos. ¿Vale? Acaba más o menos... Por ahí. Vale. Entonces... Ahí ahora hay plantas. Enredaderas. Atrapando a gente. ¿Ese es tu turno? No. Ese... Esa es lo que tenía guardado. De anterior. Que si veía que... Ya había pelea. Y iban a atacar los lobos y tal. Pues que iba a lanzar el Entangle ahí. Para retenerles. Empiezan... Empiezan a tirar de Irina. Podéis ver por primera vez como... Doru... Vence físicamente a... A Collian y a Ismark. A pesar de... Su aspecto... Prácticamente esquelético. Ehm... Derrota a Ismark. Y a... Y a Collian. Vuelve... A coger a... A Irina que se abraza fuertemente... A Doru. Esperad... ¿Qué hacéis? No podéis estar haciéndome esto. Tranquilos. Doru es un buen amigo. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Los dos lobos van a atacar a... A Collian. Es el que está ahora mismo luchando contra... Por Irina. A ver. ¿Qué lobos se ha quedado atrapado? ¿Quién se ha quedado atrapado? ¿De todos esos? Los que tengan el puntito verde. Doru y los dos de delante. Sí. Vale. A ver. Van a morder a Collian. Espera, 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 espera. Ya tenía una acción guardada. ¿La puedo usar? La puedes usar. La puedes usar. Quiero usar Vayne. Vale. Con... La uso con... Doru... Y los dos lobos de delante. Vale. Y Vayne lo... Puedes escoger hasta tres criaturas... Eh... Que puedas ver... Dentro del rango de 30 pies... Y... ¿O no? ¿Se ha caído? Dime que no me he caído yo, por favor. No, no, no. Yo estoy viendo dos menos a Saren. Se ha caído Saren. Se ha caído Saren, sí. Se lo ha caído. Vayne, en teoría, es como Bless, pero al revés. Tienen que tirar un D4 y restar lo que... Lo que pase. Además, es automático, ¿no? Creo que sí. Tienen que pasar una tirada de salvación de carisma. Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Maldición o maldecir? Creo que sí. Pues no lo sé. No lo sé. Perdición, tal vez. Lo traigo yo aquí la descripción, eh. Perdición. Hasta tres criaturas de tu elección. Bueno, no sé si en su caso son tres. Sí. Que puedas ver en rango. Ahí se vea. Eh... Deben hacer... El rango es de 30 pies. Debe hacer una tirada de salvación de carisma. Eh... Cuando el target la falle. Vale. Eh... Primer logo. La falla. Es que no sé el DC que tendrá ella. Eh... Hola. Lo siento. He desconectado el cable de internet. Perdón. Oh, no. ¿Cómo no? Cosas que pasan. Lo siento. Lo siento mucho. Eh... No sé hasta cuándo habéis escuchado. Porque... Yo estaba hablando. Y me he dado cuenta. Porque nadie me constaba eso. Ya. Estaban ahí diciendo lo que hacía Vayne. Dime la dificultad del Vayne. 11. Eh... Vale. La... El lobo de la derecha la pasa. El primer lobo y Doru la fallan. Vale. Pues entonces. Si hacen un ataque a una tirada de salvación. Restan un de 4. Porque lo he lanzado a nivel 1. Vale. Eh... Es una pincha. Vale. Pues con eso es suficiente. El primer lobo falla. Ves que va a atacar a... A Kolian. Y durante un instante. Puedes ver como la garra. Le pasa. Rosándole la nariz. Los ojos del... Del lobo. Se vuelven completamente negros. Y los... Y le ves bajar. Una cosilla. Yo me había reservado la acción para cuando se iniciase el ataque. Todo el mundo reservándose la acción. Vale. Para atacar... Con arma. Vale. Vale. Eh... Con ventaja. Ay. Espera. Bien. Depende de quien sea. Es con ventaja. Pero... Pues a un lobo de estos le voy a pegar. Que tengo aquí al lado. Vale. A este que tengo enfrente. Vale. A de los... A de los brillitos. Ese sí. Ese sí que es con ventaja. Con ventaja. Pum. Pum. Bonk. Bonk. Ya no puedo evitarlo. Yo es que cada vez que suena el bonk de lo que me acuerdo es del vídeo este súper gracioso. Oh. Del perrete. Que es una animación, ¿no? Está dibujado. El perrete hace guau, 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 guau. Y el mago hace bonk. ¿Verdad? Y lo convierte en madera. Sí. A una dieciséis le da. A una dieciséis le da. Eh... Eh... 8 puntos de daño. Ay, esto es concentración. Vale. Me lo pongo. Eh... ¿Con qué estabas atacando? No, tiré con ventaja. Eh... Por si sacaban ventaja. Vale. con la maza es daño contundente la maza oye, es un crujir del homoplato y se lo quita encima y te mira y vuelve a mirar a Kolian vale ahora a los lobos ahora a los lobos el otro acierta a Kolian y le hace vale X puntos de daño entonces aunque estén Restraint pueden atacar si, tienen reach vale, vale no sé las condiciones exactas de Restraint aparte de no poderte mover pero si estás a melee puedes seguir atacando vale así lo sé para yo también así lo sé para yo también pasa no es tu problema ¿eh? los otros lobos los otros lobos estos dos lobos ¿veis como empiezan a moverse levantar las patas y veis sangre de las de las pezuñas de los lobos de los lobos las pezuñas las pezuñicas las patacas los gatos están pesadísimos no me da más de que pasarme por encima del teclado y todo no sé qué hacer con ellos a fin los nuestros están tranquilos hoy la voy a destruir la teta madre mía y veis como se llevan incluso algunos trozos de madera y de los clavos que hay pero de momento ahí siguen vale guay los lobos de atrás retroceden durante un instante cogen carrerilla y se adentran en la casa de un salto ¿no estaban restringiendo ellos también? no hubo algunos que habían pasado la tirada pero ese tiene el fairy fire no es terreno difícil lo del entangle pero no están entangle y no es terreno difícil los lobos que hay en medio por eso han saltado si volvieran a entrar en el área del entangle creo que sí que tienen que volver a tirar porque está metiendo otra vez en el sitio pero mientras tanto pues han pasado la tirada vale hasta ahí su turno Amandy vale yo supongo que vienen a pegarnos a todos una paliza ves que inmediatamente en cuanto se en cuanto se dan la vuelta se giran hacia Ismark y a Kolean bueno yo me voy a ir al que está justo en la espalda de esa voz ya sé pues ahí bueno ¿dónde está Melee? ¿vale? la cuadrícula no se ve y no sé pero es P.M.L.E. de ese del del pozo ¿esto era ventaja en tiradas de ataque? sí tiene su ventaja en las tiradas de ataque vale y tenía vamos a ver esto era un más uno al ataque y al daño ah vale esto es una cosa que yo no había entendido aquí pone en lo de las vendas puedes añadir tus puntos de ki actuales a un ataque cualquiera en cada uno de tus turnos ¿eso qué quiere decir exactamente? ¿cuántos puntos de ki tienes? creo que son cuatro ahora mismo pues puedes añadir un más cuatro gastando los puntos de ki un más cuatro por tener cuatro puntos de ki sí pero ¿cuántas veces? sí, gastas un ki para siempre ¿cómo? mientras tengas ki no lo gastes mientras más ki tengas más probable es que aciertes pero no lo gastas vale si uso un punto de ki que tengo un más tres eso es vale hasta que me quede sin y entonces ya no me dan esto no te gasta ki esto es simplemente las vendas que mientras tengas ese ki si tú gastas todo el ki pasas se te reduce el modificador vale y lo de más uno al ataque y al daño se mantiene en cada ataque también la idea es que si mantienes todo tuqui alto sí haces más daño y aciertas más pero no lo puedes usar claro vale ok pues voy a voy a pegarle en principio dos más casos a ese bicho hola 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 ahora sí a ver si me hace esto 6 un 10 ¿ya se me te lo le doy? sí se ha caído se me ha muerto el PC ¿ya se me te lo le doy? hola desde el futuro volvemos al combate con más gatos vale Amanda tú estabas atacando al logo que tienes debajo ¿no? sí al que está a la espalda de esa voz vale tira el primer ataque fue un 10 vale más ataques ¿vas a hacer? y sí el segundo que a ver si sale algo bien allí voy ¿tiras con ventaja? sí eso es un 18 18 le da vale y está ahí el daño entonces sería el más 4 es espérate jolín perdón es que ya se me ha olvidado soy lo puto peor espérate espérate ah que el más 4 por el ki sería el ataque no a el ataque sí acertar vale entonces el 10 de antes sería un 14 14 le da también vale vale eso cambia cosas vale y entonces ahora el daño un más 1 es que no me lo está agregando automáticamente así que tengo que hacer yo de cabeza por eso me gusta tirar con el roll 20 porque te lo hace todo solo vale puedes hacer de la ficha en roll 20 también bueno no seguramente me faltará es que me daba pereza pues serían un 8 y un 7 vale en cuanto salta ves que puedes calcular perfectamente el punto en el que va en el que va a saltar el lobo según apoya apoya los los cuartos delanteros pum le das un puñetazo en la en la articulación y ves como ves como cae se intenta debatir esa farce de ti te lanza algunos mordiscos pero te mantienes a te mantienes a cierta distancia y cuando vuelve a lanzar el morro pum le golpeas hacia abajo vale y y ya está porque me voy a quedar en plan ¿qué hacemos? vale ¿eso es tu turno? sí en plan puedo seguir pegando puñetazos o no entre mis milas aguas y vas mis milas primero ¿no? vale pues te han saltado te saltan dos globos gigantes a tu izquierda y a tu derecha saca mi espada y y a este me va a atacar directamente ¿vale? tienes ventaja ataque a vale eso es un 21 le da nice y el daño tremenda mierda un 4 lo ves lo ves caer en el momento en el momento oportuno como Miss Mila le hace hincar como a Mandy le hace hincar el el hocico lanzas un un espadazo se aparta justo en el momento para intentar esquivar a a Mandy te esquiva a ti lo justo pero aún así logras clavar en un punto y de la que se aleja cortas algún tendón como empieza a sangrar empieza a debatirse y la sangre es verde y cuando cuando cae se convierte automáticamente en negra dura verde apenas unos segundos en el aire vale espera tenía si estoy mirando a ver los bonos acción que tengo creo que tienes divine smite ya puede ser deberías thunderous smite y tengo thunderous smite y divine smite si ah vale que podía haber elegido hacer daño de radiante si puedes elegir hacerlo si quieres entrase a un ataque que aciertes puedes elegir hacerlo vale es después del ataque entonces podría escogerlo ahora vale pues escojo hacer divine smite vale vale gasto un hechizo y hago daño radiante tiro que tiro que 2d8 nice vale esco lo que no entiendo es esto de que pone empezando a nivel 2 luego te dice el daño extra es un d8 son 2d8 por cada 2 niveles o algo así cada 2 niveles entonces pero si estoy empezando a nivel 2 serían 2d empezando dos niveles tienes nivel 4 no pues uno más estás a nivel 4 empiezas a nivel 2 con 2d8 entonces pero es nivel nivel de personaje no nivel de hechizos no o sea no es tu nivel es el nivel de personaje no vale vale pues entonces es de conjuro el divine smite es a nivel de conjuro de hueco de conjuro pero no lo especifica es que no lo está especificando dice empezando a nivel 2 empezando a nivel 2 mi nivel 2 no que a partir de nivel 2 puedes usar esta habilidad pero luego el daño extra es con con huecos de conjuro más altos no creo que no si pone si pone si te va a hacer se pone first level spell slot si lo que dices entonces si lo tiro a nivel 1 es un 2d8 y si lo tiro a nivel 2 son 3d8 si lo que te especificas el slot el spell slot a nivel 1 tiras 2d8 a nivel 2 tiras 2d8 a nivel 3 tiras 2d8 y a nivel 4 tiras 3d8 no porque no si te dice que es empezando a nivel 2 2 2 niveles más 4 no 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 draco estás mezclando cosas creo dice que subes que sumes un d8 cada nivel de slot pero da igual porque acabo de darme cuenta de que solo tengo nivel 1 de hechizos así que estoy y si le haces daño a no muertos o a demonios y diablos es un d8 más adicional a no muertos no verdad no vale vale pues voy a tirar roll 2d8 pues 8 vale 12 en total por los 4 de antes justo en el momento en el que la punta de tu espada encuentra la carne toda la sangre que empieza a salir se evapora en un destello y ves como empieza a desaparecer ni siquiera le da tiempo a volverse negra y ves como ese brillo empieza a meterse más y más en el en el costado del lobo que se gira te mira mira a Mandy vuelve la vista hacia Colian que es el que tiene ahora mismo cogida Irina vale ¿ese es tu turno? sí ay me pican muchos ojos pues yo voy a tirar en inglés afectando a tres criaturas que van a ser a Mandy Miss Vila y Seska nice Seska está en rango por poquito pero le llega entonces para las tiradas de salvación y las tiradas de ataque durante la duración de este hechizo tenéis un D4 más tres vale no sé que estás haciendo con el mapa pero ha desaparecido y como bonus action ah bueno no sé si puedo cómo era este rollo puedo hacer un hechizo y luego tirar una bonus que es un hechizo depende de los niveles de todas formas ahora no debes tener más de nivel 2 creo que solo puede ser un cantrip ¿no era? un cantrip que sea bonus action vuelvo así creo que es que si tiras a cualquier hechizo sea cantrip o no con la bonus con la acción solo puedes tirar un cantrip sí entonces si has usado un hechizo que no es cantrip con la acción con la bonus no puedes tirar ningún hechizo ni cantrip ni y aunque sea al revés siempre que tires un hechizo que sea bonus action solo puedes lanzar otro cantrip ok pues entonces ¿veis ya el mapa con la rejilla? yo sí 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 entonces con el vein uy con el vein no con el vein ya está ¿a quién has bleseado? a sí a mandy sí a los que llegaba a mirmela vale perfecto gracias vale ¿qué quieres hacer? ¿ya está? vale Roy voy primerísimo primer plano sí viví en la fan del protagonismo pues supongo que desde aquí para ver a otra cosa que no sean los dos lobos que hay dentro de la casa lo tengo un poco complicado así que le voy a pegar le voy a tirar con el tirachinas a este de aquí aunque lo estaba pegando dale estrenale es con ventaja ¿no? sí vale estrenalo vamos a ver qué tal va el tirachinas nuevo pues 16 al ataque vale y el daño es uno de estos este a ver 6 de daño 6 de daño sería perforante creo que es un tirachinas o es o es contundente no estoy seguro daño valísimo sí es 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 contundente contundente vale sí tiene sentido no está al final mientras mientras intenta zafarse de Amandi y de Mismila justo en el momento que se gira otra vez hacia hacia Kolean ves el tiro perfecto y el arma te responde tal y como pensabas que te debería responder justo se clava en el en la cuenca del ojo y ves como intenta zafarse empieza a dar zarpazos sin sin ton ni son está bastante desorientado y intenta rascarse el ojo quitarse lo que se le se le ha metido pero la sangre verde comienza a transformarse en negra y le toca todo el pelaje pues miro a Sieska y le hago guapo guapo y ya está ya acaba el turno Irina Irina se planta intenta zafarse de su padre vale y Kolean no la suelta basta que hacéis deja en paz a Doru dejadle podemos hablar esto dejadme en paz soy capaz de decidir padre suéltame y ves que Kolean no crazy you crazy se excava tú ok ok un momentito voy a asegurarme de una cosa vale 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 pues voy a voy a quedarme ahí y voy a disparar voy a coger la ballesta y voy a disparar a a este el que está atacando a a Mandy que esto es 18 18 le da a este verdad si uy de hecho espérate porque tienes con ventaja me voy a quedar que sea 18 vale un 3 3 de daño 3 de daño sí vale el virote marcado prácticamente por el por el pelaje oscuro ahora negro prácticamente como como el alquitrán lo que más resalta es la boca y en cuanto ves la oportunidad le clavas la la ballesta en la garganta si casi el virote mejor más bien no no la ballesta la ballesta por favor le da le da para lanzar el virote pero sale la la cogió al revés agarró el virote cae al suelo en cuanto cae puedes podéis ver que ni siquiera llega a caer del todo en el momento que su visión se nubla y sus ojos se vuelven blancos el suelo se llena de la sangre de la sangre vertida y unos zarcillos verdes negruzcos cogen su cuerpo y en apenas un segundo lo absorben y se cierra el suelo de la mansión vale creo que eso es bueno es que aquí todos los suelos comen comen lo que se les cae encima son los peores vendedores de gres del mundo es marco espera que me quería mover vale vale es marco es marco va a tirar dirina va a intentar romper el grapple de doru no están los dos forcejeando contra contra doru y ves como doru aguanta aguanta el tirón con con todo el esfuerzo que tiene que tiene que hacer para retenerla frente a frente a colian contra dismarque es prácticamente esto es marco es fuerte y se nota enseguida pero doru apenas hace ningún esfuerzo colian va a hacer lo mismo con desventaja porque además irina está tirando contra él veis que están bastante bastante perdidos os miran madre mía y doru mira quien nos mira es marco y el padre si doru siempre cogiendo a irina va a mirar a a a colian suelta a irina un instante y y todo todo vale No, Batman Vale, ves que Doru durante un instante suelta Suelta a Irina Mira a los lobos Le señala a Kolean Le coge de la cabeza Y le arranca un trozo del cuello Dios De un mordisco Si ¿Sigue vivo? Si Vale Pero veis como la herida empieza enseguida A supurar y cerrarse Y todo eso Comienza a extender Se le expulsa Bastante push Y a medida que expulsa eso Se vuelve a cerrar Pero con un tono negruzco Y veis como la cara de Kolean Empieza a palidecer Eso me suena Porque a mi herida también se me puso chunguísima Igual es más chungo Doru que los lobos Igual ¿Dónde está Doru? Puede estar Es verdad Doru no está restrain Vale, sí Doru está restrain Corrijo Lo que hace es traspasarlos Es un minuto Lo que hace es traspasarlos Si está restrain Sus ataques son con desventaja Igual tiene que tirar otra vez Y falla Es que no Es da igual Es inmune Pero eso no lo tenemos Está restrain Vale, vale Mierda O sea, lo traspasa y hace lo mismo Si Que guay Como si fuera inmune Al restrain Vale Los lobos Tres ataques para Kolian Rip Pero tienen Vayne algunos, ¿no? Si Si Pero no sé cuáles Vale El de arriba No tiene nada Es el de abajo a la izquierda El que tiene Vayne Tiene un No sé Si Este es el que tiene el icono Y Doru también tiene Vayne Si Si Si, es verdad Mmm Doru también Tiene Vayne Tira el Vayne Es un D4, ¿no? Si Vale ¿Quién se lo había tirado? ¿Estás jugando o Miss Mila? Miss Mila El Vayne se lo había tirado yo Miss Mila Tíral el Vayne ¿Que se lo tiré yo? Si Si Bueno, es una Vamos a ver si es el mejor De Rescar Segundo Igual falla Venga, venga One chance Venga, venga ¿Que te cae? ¿Que te cae? Ahí va Tres Oh Casi Bueno, de un D4 Eso está bien Ey, tengo a proteger Vale Eso sí, le hace tirar con desventaja Nice He empezado Lo voy a destruir Bueno He sacado dos veintes naturales Cinco ¿Has traído un 4 o un 5? Un 5 No le da Uf ¿Veis que? Se abalanza sobre Se abalanza sobre Colian Y en el momento Veis claramente como Sus dos paletas Colmillos Comienzan a hincarse En la En la carne de De Colian Veis un escudo aparecer De la nada Ves a Mismila Aparecer con toda su presencia Y Un escudo Que hasta hace un segundo Juraríais que no tenía Le da En la nariz ¡Pah! Y le aparta Y le aparta la cara Del cuello de De Colian ¡Shu! Creía que los escudos No se usaban así Se usan como yo quiera ¡Ahí, ahí! Sí señora Yo no discuto Veis a Mismila Y os Imagináis Os dais Os dais cuenta por primera vez Lo imponente Que tendría que haber sido Que tenía que haber sido Esta figura En la guardia de una ciudad Vale Eh Guau Acabas de salvarte 22 puntos de daño Permanente El lobo de atrás Eso apesta ¿Cómo que daño permanente? Que te quita esos puntos Para siempre Te quita el punto de vida Máximo Eso es lo que tuve En una temporada Que no te muerda Sí Tremenda mierda Sí Lo fue El segundo Sí que le da A Kolian O no Vale Los lobos Empiezan a morderle Tirar de él Intentando apartarle De Irina El primero le da Están tirando con desventaja Ni el primero Ni el tercero Le dan Veis como tanto Kolian Como Ismar Están tirando de De Irina Y los lobos Les atacan Desde todas Desde todas partes Pero Entre que las armaduras Que sobre todo La armadura que lleva Que lleva Kolian Es bastante dura Algunos Ni siquiera pasan La primera La primera capa De las armaduras Y se mueve muy bien Parece alguien Bastante ducho En todo esto Ismarc Logra distraer Las atención Cuando Uno de ellos Se fija mucho En su padre Se mueve delante Le golpea Le esquiva Y parece que Están un poco Atentos a demasiadas Cosas solo para Atacar a Kolian Amandi Vale pues Me acerco Al que está Ahí al lado De Mismila Y También le Le lanzo Puñetazos Vale Un 14 Le da Eso ha sido Un 20 Natural Uh 26 total Le da Vale Es que Es que Es que Es que Números Grandes Está muy Guay Más Los 4 De bla Blablabla Pero bueno Serían 30 Que guay Ok Vale Eso sería Un 8 Y con el del Con el del crítico Que es El daño Por 2 El daño Del dado Contra sacado En el dado Lo voy a tirar Vale 6 6 6 Por 2 12 Más el modificador No Ya me está Ya me está sumando Eso Vale Vale Serían 2 más 4 6 El daño Más 1 De las vendas ¿Cuánto es lo del dado? Solo lo del dado El dado es un 2 Vale 4 Más el modificador 4 8 Más el Las vendas 1 1 Pues me Vale Y ¿Puedo hacer El Flurry of Glows? Si Vale Pues voy a gastar Y Espera Esto no me Vale Ya ¿Esto también es con ventaja? No 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 En principio Ese no ¿Cómo es un ataque? Pero la ventaja Era por el Fairy Fire Este no tiene Fairy Fire Ay es verdad Bueno entonces En la primera vez Que saqué En el 1 Pues no me acuerdo Que saqué En el primer dado De ataque Es igual Pongamos que es magia Me parece que era un 10 Entonces serían 14 10 más 4 le da Vale El otro pues Eso Fue un Un 20 natural El primero Ah vale Vale Del tirón Pues le das con 14 Vale Vale pues voy a tirar ahora Flurry of Glows Esto es un 12 Entonces le sumo ahora 3 Eso es Vale pues un 15 Le das Puedes elegir Para sumárselo Si quieres No Y esto es 23 Más 3 26 Le das Vale Pues El año 7 Y un 6 Wow Con el logo Girado Hacia Hacia Coden Aprovechas Tu primera Oportunidad En el oído Y según le das En el oído Ves como Las vendas Te tensan Aún más El puño Por encima De lo que Pensarías Que es Que es posible Y no solo eso Sino que Te guían Hacia donde Parece ser El mejor golpe No alteran La calidad De tu movimiento Pero si La precisión Y das Justo donde Tienes que dar Y un poco Más allá Encontrando El punto clave Empieza a retumbarle Y te mira Más sorprendido Que Que furioso Pam Pam Dos golpes más Empieza a echarse Empieza a retroceder Furia Vale Mis mira Lo que voy a hacer Es Lo mismo de antes Voy a intentar darle Y luego voy a utilizar Divine Smite Nice Así que Voy a tirar Vale Eso es un 24 Probablemente Tiene Eso es un 11 de daño Y ahora falta El 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 Smite Que Son Dos De ocho Va a marcar el spell Me quedo sin spells No te voy a hacer tirar El Divine Smite No porque lo vas a gastar Besan luego totalmente Las 11 de daño No Si Besan luego totalmente Asustado Incluso Se ha hecho un poco Para Se ha hecho un poco Hacia atrás Huyendo de Amandi Y al echarse hacia atrás Deja totalmente expuesta Su garganta Te acercas Y con un golpe Preciso y certero Le cortas Le cortas La tráquea Toda la sangre Desaparece En volutas Negras Y los mismos Zarcillos Vuelven A crear un portal Desde Desde el suelo Y lo absorben Tío Me quedo en el sitio Respirando Fuertemente ¿Qué? Vale Bueno espera No Me muevo Me muevo Me voy a poner Me voy a poner aquí Para cortarles el paso Vale Vale ¿Es tu turno? Si ¿Sacboss? Pues Lo primero Como bonus Voy a Es que tengo una mano Para Voy a lanzar La El arma este ¿Arma espiritual? Si Eso Lo voy a poner ahí Un poco en medio De De Todos Si Pero empieza a atacar En este turno O en el siguiente Vale Los dos lobos Tienen Faire y fire Chachi Y Vayne ¿Cuál tiene De los dos? El de la izquierda Vale Pues al de la izquierda No Le voy a dar Al He visto Al hijo de puta Este De sacar los dientes Es intentar atacar ¿No? Ah Pues si Le voy Le voy a dar A este Si Pueda Eh Espérate un segundo Que no sé cuánto Es el bonificador De ataque Supongo que es el de El de Todo El de Cheat ¿Por qué no pone nada En concreto De que sea así El de Hechizo Si Si Es el Tu Unificador De conjuro Vale Pues entonces Es un Mas Guad Creo La spell attack modifier Ok Tiro ya el ataque Si Bueno Un 18 Más cosas le da ¿No? Si Con cosas Si Ahora creo que es un De 8 Más 4 De daño Vale He sacado Un Arma Es decir Con Filo O un hacha O algo así Algo Con forma de hacha Vale Un hacha espiritual Es que no sé Qué tipo de daño hace Si depende Del arma Que saque O Está igual No En principio Tiene su propio daño Radiante o Eh Fuerza Es daño de fuerza ¿Fuerza? A ver Tiene sentido Bueno pues entonces El arma es como una especie de cuervo gigante ¿De cuervo gigante? Si Ok A ver qué te piensas Pues es un 11 de daño Vale Un martillo que el pico del cuervo sea lo que te da en toda la cara Es como salvos apunta con el bastón Y el bastón comienza a formarse una especie de torbellino Empieza a sonar como si fuera un bastón Bueno, del hacha Llevo un hacha y tengo un foco que es un cráneo De los ojos del cráneo Comienza a formarse una silueta Y esa silueta tiene Cierta solidez Y comienza a formarse un cuervo Sale ese cuervo y ataca directamente al lobo Choca contra él y veis como empieza a clavarle las Las uñas, las garras y le picotea Y veis que Comienza a sangrar profusamente ¿Ese es tu turno? No, esa es la bonus La acción va a ser pegarle al que tengo al lado Nice Vale Eh... 17 le da 17 le da La mierda de daño Tres puntos de daño contundente Vale Vale, y le golpea Vale, principio de la ronda Podéis Enfrascados a unas Enfrascados en la batalla La niebla se vuelve cada vez más y más densa Pero empezáis a oír Sonidos Tintineos Clin, 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 clin Como de armadura Los más familiarizados con las armaduras Como Mismila, Sackbos El tintineo de un De una lucha En un campo de batalla Entre soldados con armaduras Y espadas de metal Oís como un Una espada Tintineando A propósito Contra un Contra una armadura Clin, clin, clin Clin, clin Clin Como anunciando su visita Y detrás de eso Un carro Las ruedas de un carro Podéis Mirar Y veis las siluetas Una Más bajita Achaparrada La otra algo más alta Poco a poco Se van perfilando Pero antes de que podáis Llegar a verlas Veis como la figura Más bajita Algo rechoncha Es la que está haciendo sonar El 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 metal Que fue metal Clin, clin Y cada vez se está acercando Más y más enfadada Clin, clin Clin, clin Clin Unos Segundos Muy breves después En el que todo el mundo Está Tenso Se gira Mismila Entre todos Puede apreciar Una armadura Bruñida Perfecta Limpia Impecable Brillando contra Los escasos trazos de luz Que se escapan De la niebla Y de entre ella Puede apreciar En el centro De la De la armadura Un gran escudo Con una luna Y aquí lo vamos a dejar ¿Una luna? No reconocemos a quien la lleva No Solo reconoceis la armadura Por los brillos que emiten Pero la silueta todavía es Es oscura Bueno Pues Me cago Es una buena decisión A ver ¿Una luna? Lo que no sabemos es para quién Creo que Yo no te he oído No se te ha oído No se te ha oído No se te ha oído Espero que a mí no me vengan a matar ¿Cómo? Solo espero ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí Espero que a mí no me vengan a matar Miss Mila no ha hecho nada malo No hay que preocupar Nada por su vida Bueno Pues hasta aquí Gente Continuaremos Continuaremos con el combate La próxima semana Bye Gracias Cuidaros 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 Nos vemos Donar Donar Dinerito Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.